suscríbete. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Daniel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, eh, juega hoy Olimpia, eh. Te llevan al túnel del tiempo, te hacen recordar, eh, de las épocas, eh, vivías, pasadas, las emociones que, que vivimos con, con la gente cuando toca cualquier tipo de música que tenga que ver con el Olimpia. Pero, por ejemplo, la, la, la del 2002, eh, ¿qué, qué música fue la que un poco...? La de Expresso de Cano, sí, todas, todas, la Polca de Olimpia, todas, todas. No hay una así especial, pero... Marquito, Marquito no falla. Sí, también. Escuchale vos a Marquito, monstruo de la Marquito de hoy. Sí. Y en el 2013 vos que estabas haciendo, Ricardo. En el 2013. Sí, la, la última final del Olimpia en Libertadores. Yo estaba como gerente deportivo. Ah, claro, claro. Ah, gerente deportivo. Sí, 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 sí. Le va a costar un poco, pero te tiene que... ¿Eh? Estuvimos, sí, claro. Ah, no, es que yo mi memoria, mi memoria... Le va a costar un poco, pero te tiene que saludar, eh, saludar a la Ariella, a Ricardo Tavarelli. ¿Ah, Ricardo? ¿Por qué? ¿Está en mi, de los míos? No, porque estamos hablando... ¿Qué está el Ricardo Tavarelli? No, estamos hablando de Tete a Tete, Musical Olimpia, y... No, no, estamos grandes. Estos grandes. Libertadores, no sé, yo no quiero que... Yo respeto a los grandes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Que te sientas inhibido, bloqueado. No, 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 por favor, monstruo. Nos quieren en amistad, Ariel. ¿Perdón? Ariel Julián. ¿Qué pasó? Nos quieren en amistad, perdón. Sí, 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 nos quieren separar, Ricardo. No, no, por favor, siempre estamos en contacto, oyente a la mañana también, así es que... Ah, muy bien, muy bien. Hay buena relación. No, pero viste por las aguas en las que vos andas, pues, por eso nomás te decía. ¿Y en qué agua anda, Bruno, Ariel? Mirá andan esas agüitas que vos sabés por ahí. Agua sucia, hermano. Agua sucia. No, 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 no. Y nosotros pues somos team anti-agua sucia, nene. ¿Ustedes andan... Uno está así sacando pecho porque... Agua paralela, ¿verdad? Porque está con la dieta quieto, con el ayuno intermitente, está haciendo escuela, entonces está sacando pecho de eso, ¿no? Sí, claro, claro. Vos sabés que llené un formulario ayer y con qué... Mirá, con qué privilegio dije cuando me preguntó la estimada doctora. ¿Usted fuma? No, señora. Usted bebe alcohol de ninguna clase, ni ninguna, de ninguna naturaleza, ni en ningún momento. Ah, muy bien. Muy bien. No, no, muy bien. Yo creo que Bruno va por buen, va por buen camino y también eso como, bueno, como a mí habíamos hablado en privado, como sos una persona, un influencer, mucha gente, mucha gente te va a seguir y te va a agradecer después, ¿verdad? Ricardo, ahí vos tenés una pregunta. Yo no recordaba, Fabio, que él era el gerente de deportivo de los limpios del 2013. O sea, claro, porque vos ya tuviste en la época de Recanate, ¿verdad, Ricardo? Aquel equipo que lo formó Recanate, ¿verdad? Y en verdad, bueno, si puedo hacer un poco de memoria, hagamos un poco de memoria, ¿verdad? Marcelo me contrata a mí en el 2008, ¿verdad? En el 2008, mucho antes que él sea presidente, nosotros empezamos a trabajar, ¿verdad? Y bueno, yo me he encargado un poco de todo lo que tenga que ver con la organización, todos los recursos humanos que íbamos a tener dos años antes ya, ¿verdad? Y bueno, nosotros habíamos programado cuando Marcelo agarraba la presidencia, más o menos unos cinco años para poder llegar a una final del Libertador, de cinco, siete años más o menos, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos calculado en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, Edith, está acá el Profe de León, trajimos, estaba Rogelio Delgado con nosotros también trabajando, Alicio Solalinde, y después un grupo también de profesores que iban a agarrar la formativa, agarramos un club, agarramos eliteño, y así fuimos armando nuestro grupo humano, y después contratar a los jugadores, ¿verdad? Pablo Ceballos, seis meses antes, yo me había reunido con él y habíamos armado ya también el esquema para poder traerlo a los limpias, después le trajimos a Marín, a Martín Silva ya un poco después, a Orte, y logramos armar un equipo espectacular, ¿verdad? Que bueno, después salimos campeones en esta osura, y ese mismo grupo, la columna vertebral, fue la que realmente llevó a la final de la Libertadores en el 2013, ¿verdad? O sea, y armamos la columna de este rato para poder llegar en un tiempo, y se nos adelantó, ¿verdad? Con todas las coyunturas que se vivió también en aquel momento, después Marcelo dejó la presidencia, yo renuncio por una cuestión de ética, y Oscar Carisimo Neto me pidió para seguir, Marcelo también me había dicho que me quede, y bueno, y continuamos hasta la final de la Libertadores, me quedé gerente deportivo, y sí, yo después de eso, sí, yo ya di un paso acostado, porque pensé que ya terminó un ciclo también en aquel entonces, ¿verdad? Ariel, Ricardo, ya entrando al partido de hoy, a esta altura más allá de Colimpe, clasificó con alteración a los octavos de final, es como que queda en el debe el funcionamiento del equipo, principalmente a partir del ciclo ahí, ¿Vos crees, Ricardo, que esta Olimpia tiene más, tiene herramientas para pretender jugar mejor? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Solamente que también está un poco con este tema de las lesiones, ¿verdad? Y que no puede armar tal vez un equipo del que el técnico pudiera querer hacerlo, ¿verdad? Pero está con esas dificultades, ¿verdad? Y también detiene afuera a su jugador que es diferente, que es Derli González, ¿verdad? Pero de igual manera, Olimpia ha llegado a esta instancia, ha clasificado y antes de jugar, entonces eso no es un tema menor, sabemos también de que Olimpia en este tipo de encuentro, en este tipo de clásicos sudamericanos, es donde juega la historia, la camiseta, si bien son once contra once, juega y pesa la historia, ¿verdad? Entonces, y se agranda el Olimpia, increíblemente, ¿verdad? Increíblemente, el Olimpia muchas veces cuando le damos por muerto, como se dice, es donde resurge, ¿verdad? Y este tipo de partidos son los que realmente va a gusto jugar y, bueno, los jugadores realmente se motivan extra también como para poder mostrarse y defender la casaca de Olimpia, ¿verdad? Te sorprende, Ricardo, se está hablando de treinta y dos mil, treinta y cinco mil hinchas hoy, ¿te sorprende esta respuesta? No, no, porque yo creo que el hincha nunca abandona y más todavía en el Olimpia, ¿verdad? O sea, y es lo que es lo que realmente mantiene viva esa llama, esa pasión que se transmite a través de 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 los hinchas y y ha demostrado al público olimpista que en los momentos no tan buenos es donde realmente sostuvo, sostuvo al club, a los jugadores, a la dirigencia y y bueno, y en este momento le da ese respaldo y lo lo menos que por lo mínimo que tiene que hacer el equipo es es darse el ciento veinte por ciento porque después del fútbol puede perder, puede ganar, puede empatar, pero lo que no podemos negociar es la entrega por todo lo que nos da la la hinchada de los limpias, ¿verdad? Así que yo creo que acompañan y eso realmente es más que lo probable, ¿verdad? Ricardo, te saluda Fabio, ¿cómo estás? Fabio, todo bien. Todo tranquilo. Ricardo, en este tipo de partidos ya hablaste de la transformación del jugador, ¿crees que pasó un poco eso en cuanto al campeonato, los jugadores se mentalizaron mucho en la copa y hubo esa distracción que dijo Aguirre por eso es que el equipo terminó tan bajo en el apertura? Yo creo que en un momento dado también ya libertad se fue, se fueron, se disparó, ¿verdad? El resto de los equipos y también se enfocó, el equipo se enfocó un poco en jugar la copa y se notaba, se nota eso, ¿verdad? Entonces se le dio prioridad en este caso la copa y está bien, ¿verdad? Yo creo que ahora sí, después cuando empiece el próximo campeonato de clausura, como todo equipo grande, tiene que poner su expectativa en los dos equipos, en los dos, perdón, en los dos torneos, ¿verdad? Pero como ahora quedó muy lejos del campeonato, está bien que se haya abocado neta y exclusivamente a la copa, ¿verdad? También tuvo mucho contratiempo con el tema de las lesiones, como había dicho anteriormente, ¿verdad? Expulsiones, lesiones, amarillas, etcétera, y pero yo lo veo a la Olimpia de menos a más, ¿verdad? Y así es la copa, o sea, la copa, la copa libertadores, hay equipos que como en el año pasado y los anteriores años, Palmeiras ganaba y ganaba todo su partido, ¿verdad? Con récord de estadística, de goles, etcétera, goles a favor, en contra, también récord, etcétera, y quedó fuera, quedó fuera y tendió campeón flamengo, ¿verdad? Y esto de menos a más, ¿verdad? Así que yo lo veo muy bien a la Olimpia, en la copa obviamente es otra cosa, ¿verdad? Ricardo, ¿crees que cada vez va a ser más difícil, más dificultoso, llegar a una final, ganar una copa libertadores? No sé si viste, yo lo de Palmeiras, Barcelona, impresionante lo de Palmeiras, coste que le anularon un golazo a Ronnie, un animal, pero Palmeiras, ¿cómo juega? Terminó el primer tiempo, estaba perdiendo dos a cero, Ricardo, lo da vuelta cuatro, pero jugando a un nivel impresionante, o sea, la pregunta es, ¿será que, o sea, no quiero predeterminar tu respuesta, ¿verdad? O condicionarte con lo que te estoy diciendo, pero la pregunta poco es si crees que va a ser más difícil ya para un equipo paraguayo ganar una copa libertadores o llegar a una final. Ya, Bruno, como decía recién, Palmeiras también, el año pasado ganó su grupo y empezó y goleaba y después quedó fuera, ¿verdad? Y ganó la final, Flamengo, que a nosotros nos tocó ir a verla, ¿verdad? Y Flamengo después pierde con, también en la recopa pierde con Independiente del Valle, yo creo que se equiparó un poco para arriba a todo el nivel. Ahora, yo creo que sí también tiene la ventaja mucho más el fútbol brasileño por sobre el argentino, porque tienen la billetera, ¿verdad? O sea, el fútbol brasileño y los equipos grandes, el G13, como ellos le llaman, reciben muchísimo, muchísimo dinero de la televisión y solventan sus gastos a través de esos rubros financieros, ¿verdad? Que le da la televisión y eso, a ellos le da la posibilidad de traer jugadores top de Europa, ¿verdad? Entonces pueden armar, desarmar los equipos en la medida que se tiren para las Libertadores o para su campeonato local y entonces eso, ahí sí hay una gran ventaja en cuanto a la parte financiera y armar los equipos que quieran armar con jugadores diferenciados, ¿verdad? Pero después de esto el fútbol, por suerte, 11 contra 11 y muchas cosas, nosotros me acuerdo en el 2002, Boca venía con un super equipo para hacer el tricampeonato y nosotros le cortamos un poco esa racha, ¿verdad? Con Riquelme y un cuadrazo que tenía Boca y nosotros tal vez con mucho menos presupuesto, le dejamos fuera, llegamos a final, le dejamos fuera al super equipo Dream Team de Gremio en aquel entonces, en el 2002, ellos armaron el equipo más caro en aquel entonces y le dejamos, le dejamos también afuera, ¿verdad? Entonces tiene esas particularidades, por suerte la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, tienen más posibilidades, pero los demás equipos tradicionales también siempre se hacen sentir y Olimpia no es menos, así que le ha tocado llegar en cada década a una final y ¿por qué no? ¿por qué no ahora también, verdad? Respondeme la verdad, Ricardo, ¿vo crees que Cerro va a llegar a una final de Libertadores? Cerro, yo creo que Cerro se merece llegar a una final de Libertadores, por todo lo que ya hizo, ¿verdad? Por todo lo que ya hizo, yo creo que se merece llegar a una a una final de Libertadores, ¿verdad? Y tiene el derecho también como como todos los demás equipos, ¿verdad? Pero pero sí, en algunos, y le han tocado en semifinales los equipos que realmente pues salieron campeones, ¿verdad? Siempre le tocó llegar a las finales y y bueno, se quedaron un poco un poco ahí, pero pero bueno, siempre están intentándolo y y y ¿por qué no? Algún día se le tiene que dar, ¿verdad? Ricardo, ¿cómo juega el equipo de Aguirre en tu óptica? ¿Qué identidad tiene? ¿Qué retrato le puede dar? ¿Ha conseguido una forma de jugar él? Yo creo que es un equipo más práctico, ¿verdad? O sea, pragmático, práctico, bien bien en vez de proponer, yo creo que él viene a a a la uruguaya a esperar un poco a lo que más de contra, ¿verdad? Sí, más de contra, sí, más de contra, más de resguardarse y y después en el campeonato y todo lo viste así, en el campeonato y todo lo viste así. Sí, en el campeonato, en el campeonato, en el campeonato y y mucho más en la Copa Libertadores y más todavía cuando le tocó salir a jugar de visitante, ¿verdad? ¿Y cree que hoy va 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 a recurrir al mismo plan? Yo creo que él es tiene un estilo bastante conservador, ¿verdad? Conservador en el sentido de que de que trata de jugar en dos líneas bien bien definidas, ¿verdad? Y cuidar cuidar atrás y tratar de buscar con los jugadores, con los delanteros que que pueda tener, o jugador decisivo, buscar los goles, ¿verdad? Pero pero sí, sí, es un entrenador que busca más protegerse y después salir, ¿verdad? Y nos sorprende un tanto porque teníamos otra referencia de ahí, que justamente se salía un tanto de esa línea a la uruguaya, ¿o crees que al caerse soldados muy importantes, él se adecua a la circunstancia? Él se adecua, a mi entender, ¿verdad? Se adecua a la circunstancia y trata de ser un poco pragmático, un poco práctico, de acuerdo a los jugadores también que tienen en este momento, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que él mejor considera para poder proponer, ¿verdad? Bien. Y a veces, mira que a veces la Copa Libertadores, hay que saber jugar la Copa Libertadores, Ricardo, ¿no? Siempre vas a lucir, consta que aquel equipo del 2002 en el que vos fuiste campeón jugaba muy bien, el del 90 ni hablar, el del el del 79 también jugaba, tenía lo suyo, pero era un equipo muy fuerte en el medio campo, pero realmente, o sea, hay hay equipos que no lucen y y te llegan a una final tranquilamente, ¿verdad? Sí, 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 hay equipos que no que no lucen y llegan a las finales porque también este es un torneo de de catorce fechas y y entonces muchas veces te sirve mucho más no jugar tan lindo, pero sacar resultados, ¿verdad? En el dos mil trece, Colindia también así llegó a la final, ¿verdad? De manera pragmática, con un esquema bien bien definido de abroquelarse y y salir de contra y así se llegó también a la final, ¿verdad? Ya. Ricardo, ¿y la presidencia de Cardona cómo la estás viendo? Y mira, primero para ser para ser presidente de la Olimpia no es una cuestión de dinero, ¿verdad? Yo creo que hay que tener a Gaya, a Gaya y después obviamente todo un un sostén financiero detrás, ¿verdad? Yo creo que él entró en un momento muy complicado, muy complicado y lo supo capear y y y lo está haciendo lo está haciendo más que bien y y al entrar ya salió campeón y y ese tipo de cosas también le le ayudaron para que él pueda seguir tener esa inercia, esa fuerza, ¿verdad? Porque no es fácil ser presidente de la Olimpia, así que lo está haciendo estupendamente bien, ¿verdad? Muchísimas gracias Ricardo por atendernos, un fuerte abrazo. No, por favor, a ustedes. Gracias. Igual igual. Ricardo Tabarelli, ex campeón de las Libertadores con el Olimpia en el 2002. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Eh, juega Otálvaro hoy juega Richard Ortiz. Yo no tengo Otálvaro en la lista de convocados, ¿eh? No, no, no era que iba a arrancar de. No está en la lista, justamente le he dicho la lista que. ¿Quién va a ser lateral? Romaña, Romaña. Ah, perdón, Romaña. Ah, no, que la novedad es que Otálvaro va a estar en la lista, entonces la va a estar. No, ni siquiera en la lista. No está ni convocado. Ni siquiera en la lista. Llámala, Johnny, ¿estás seguro? Estoy seguro. Romaña, Romaña arranca titular. Ahora, ahora estoy recordando. Romaña es el que juega, digo, ya lo viene haciendo y contra Guaraní hizo buen partido, como lateral. A ver, Johnny, esto levantó a las 10 y 50, Olimpia Atlético Nacional, lista de concentrados. Leo, ¿verdad? Olveira, Espínola, González, Zárate, Torres, Gamarra, Antolín, Romaña, Barreto, Zavala, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Quintana, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Sebastián Quintana, Ale Franco, Cornet, Diego Torres, Facundo Brera, Guillermo Paiva y Alan Wilk. No está hasta el orden. No. Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, lo primero, Johnny, ¿tiene el reporte de entradas, por favor? Sí, el último corte de ayer, 32 mil espectadores para este partido, seguramente un poco más tarde vamos a tener el resto, pero no bajaría de 35 mil aproximadamente la cantidad de boletas vendidas para este partido. 32 mil entradas vendidas. Sí, señor. Bueno, qué loco, qué impresionante. O sea, llegaríamos a las 35 mil entonces hoy. Sí, estadio lleno, estadio lleno. Como vos decías ayer, Bruno, un clásico y la gente quiere ir, está clasificado el equipo y bueno, eso es lo que mueve Olimpia. Imagínate, ya clasificado y todo se va a ir. Exactamente. Y decime una cosa, Johnny, lo de Otávaro, yo te escuché mal ayer, o es que no va a entrar ni, o estaba como para ir a la lista de concentrado o no se recuperó. No, que lo dijo el propio Diego Aguirre cuando se le consultaba sobre la situación, decía, él está recuperado, empezó a trabajar bien y estará entre los convocados, decía, pero la lista oficial que salió ayer, no aparece, Sergio Otávaro, recordemos Olimpia empezó a concentrar el, hoy listamos jueves, el martes a la noche, el plantel vio el partido Melgar patronato ya en la Villa Olimpia, ayer el grupo fue a Cacupé, y en la conferencia decía, está bien, empezó a trabajar bien y convoca, o en este caso es convocado, pero lamentablemente la lista oficial, porque eso es, esta es una lista oficial que envió el club, no aparece de Sergio Otávaro. Bueno, entonces la gran novedad es Richard Ortiz. Richard sí, es la novedad, su recuperación total, y otra novedad es que Montenegro no es tenido en cuenta, no exigirlo, esta clasificación, Bruno, definitivamente se tiene que entender que es una tranquilidad tremenda que trae a Olimpia, el mundo Olimpia, si se pensaba, por ejemplo, en poner a Brian, exigirlo después de una inactividad larga, entonces, eso en caso que Olimpia necesitaba hoy, por ejemplo, una victoria, pero como ya está la clasificación, es luchar con Nacional por el primer puesto, le da esta acción al técnico de recuperarlo mejor, primero físicamente, ya la lesión está curada totalmente de Brian Montenegro, entonces, físicamente recuperarlo, tengo entendido que podría tener minutos el domingo ante resistencia, por el campeonato local, después un pequeño descanso para el grupo retornar tres días después, ya pensando lo que va a ser, la última fecha de la Copa Libertadores y el arranque del campeonato cruzura que será el 7 de junio. ¿Cómo Olimpia, entonces? Gastón Olveira, Johan Romaña, Luis Zárate, Mateo Gamarra y Facundo Zavala, el medio campo, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paida, ese es el equipo que jugó y muy bien ante Guaraní y que podría repetir esta noche en el marco de la Copa Libertadores de América. Si por allí el técnico lo ve bien a Richard Ortiz, podría aparecer en el medio campo, pero en ese caso el sacrificado podría ser Iván Torres. Pero en principio, Iván, ayer decía el técnico que es un futbolista experimentado, le gusta jugar, me parece que le dio más fútbol a la presencia de Iván Torres por el medio y es el que estaría arrancando esta noche ante el equipo del Nacional de Montes. Bueno, dos o tres cositas para ir mezclando un poco las cosas. Lo primero, ya está oficializado lo de McAllister, Liverpool, su nuevo club, presentado oficialmente, camiseta número diez, veinticuatro detenidos, entraron vía Bolivia, hincha del Atlético Nacional de Medellín. De todo dice que trajeron. Y se adueñaron del look prácticamente, porque se fue. No, una locura, por eso. Vamos a obligar después. Hicieron barrera, pidieron plata. No, es que trajeron armas de fuego, veinticuatro detenidos, y acaba de lanzar esto en su cuenta oficial, el club Olimpia, le decimos no a la discriminación, xenofobia y racismo en el mundo del fútbol. Hoy y siempre, cuidemos al espectáculo, seamos ejemplo. El racismo no es Olimpia, seamos ejemplo de lo que representamos como pueblo, seamos ejemplo de lo que somos como nación, Olimpia desde siempre, y para siempre dice no al racismo. Porque hoy, recuerden que sí, un grito nada más, y multa, multa, multa. Ayer en Cancha de Río, otra vez hubo denuncias de los brasileños en el Monumental, que hubo gestos. Felipe Melo tendría que ser castigado, mi querido Fabio. También Melo. El gesto de la gallina a la hinchada. Y los de Santos agarraron un billete de peso, creo que rompieron. No eran los de Mineiro. La gente de Colo-Colo. ¿Cómo? La gente de Colo-Colo rompió el billete. No, no, pero hubo Brasil también. Y también el de Santos, la gente de Santos, a hinchas de Newell. Rompían los pesos, ¿verdad? Pues no sepa ahí cómo entra, en qué carácter entraría eso, ¿verdad? Ahora, lo de Fluminense. Es una burla, es una burla, una discriminación también. Pero ¿qué, qué, qué, bajo qué figura se va a discriminar el, el dinero? No entiendo. El, 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 lo de Fluminense River, viste que River se fue con el bus, y estaban firmando lo, o sea, lo de Fluminense iban en el bus, lo de Fluminense. Iban en el bus, y camino al, al estadio, ya en la, en las proximidades del Monumental, en las afueras, le hacían gesto del, del mono, ¿verdad? Y eso, eso hay que ver si es que se toma como discriminación, porque fuera del estadio, ¿verdad? Pues cómo controlás a las personas, cómo, cómo, cómo va a hacerla con mejor, porque entonces hizo viral, empezaron los propios jugadores, levantaron esa, esa situación. ¿Cómo se ataca esto? Porque parece que a medida que se hace la campaña, eh, hay más brotes y brotes de... Y todo apunta que en la región esto es incontrolable, no se puede sostener, es, a medida que uno expande, como el caso de Olimpia, esperemos que hoy aquí se comporten los hinchas Olimpia, porque puede ser un partido también importante desde el punto de vista de consolidar la localía y compañía, eh, no sé cómo hacer para que esto se pueda controlar, ¿verdad? Porque a medida que uno va dando publicidad o marketing a esto, no, por favor, no, no más racismo, discriminación, esto se ve con más frecuencia, cada vez más en los escenarios. El PC Ramos con una vez este. El trabajo de concienciación lastimosamente no sirve, porque era el único canal, ¿cuál va a ser el otro canal de, de concientizar a la gente que eso está mal? Primero que todo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, y segundo, está mal porque va a perjudicar a su, a su, a su club con una multa, bueno, hay, hay, hay clubes que ya pagaron más de una vez, doscientos, trescientos mil dólares. Imagínate en el caso de Olimpia que te venga a pagar ahora cien mil o trescientos mil dólares porque un. No, un golpazo, claro. Vino y gritó y protagonizó hechos de, de racismo. Está complicado. A mí me parece que la gente de bien, la gente de bien tiene que tratar de, inclusive, si, qué sé yo, ¿verdad? Yo estoy al lado de Bruno y yo a Bruno que grita, le digo, che, maestro, parame un poquito. Yo creo que hacia ahí tiene que ir Ariel. El propio hincha consciente, el propio hincha consciente. Es que está al lado que le tiene que decir, hermano. Es que, ¿qué te pasa? Escracharle, hacerle sentir, exponerle que eso está mal, moral, y primero que todo, que el club se va a ser, va a ser, se va a ver afectado y perjudicado. ¿Qué más ocurre? Que cuando uno hace eso, el otro le aplaude. El que está al lado le aplaude. Y lo que están alrededor también. No, pero eso es lo que está diciendo ahí. No, ya sé. El Fabio le tiene que parar su propio socio, su capeta. Siempre lo tuve. Se da un pelotudo. Los que lo rodean, sé, maestro, muñecos, parame un poquitito. ¿Vos crees que nuestro club paga trescientos mil dólares? Esa es la parte difícil. Bueno, pero sí se pelea en el chileo. No, pero también tienes razón, Fabio, está la cultura de esh, cierto. Y empiezan ahorita a repetir lo mismo, porque está pues la cuestión psicológica de, que le llaman, la actuación que tiene el ser humano en manada, le dicen. Cuando están juntos, ahí pues se malentonan. Cierto. Ahora, cuando están solos, son unos pollitos. Somos así. Igualmente, yo creo, Bruno. Bruno, yo. Con diez, veinte tipos, está la famosa, por eso le dicen la turba. Una turba, que tal cosa, ahí todos somos valientes. Ahora, estando vos solo, ya cambia el tema. Yo creo que igualmente, Bruno, el trabajo de concientización y el trabajo de publicación es muy, muy escaso. ¿Por qué? Porque Cerro, el igual que Olimpia, ahora, un día, antes, no mejor, en el mismo día, el partido saca. Mo, pero dice, ¿qué? Si hay lleno de borracho y drogadito en la cancha, dice. Y cómase con un... Y bueno, eh... Le decía, lo de ahí, ¿qué es lo que queremos? Primero que todo, si hay un buen control, si hay un buen control, una persona en estado de embriaguez, una persona con... que consumió droga no puede entrar a la cancha, para comenzar. Felipe Melo le hizo el gesto de gallina ayer a la hinchada de River, dice. Sí, estaba... No tendría que ser castigado también. Claro, debería. Aguánteme, muchachos, es un tema lindo, ¿eh? Sí, claro. Pero Olimpia está tirando esto porque está preocupado, ¿sabes? Los clubes están... Está bien, pero yo creo que se tiene que trabajar de otra manera, radio, televisión, mucho antes. ¿En qué es lo que crees? Un trabajo más masivo. ¿Cómo, cómo? Y el trabajo de concientización. ¿Es la comebola? ¿Qué tiene que hacer? Perdón, no sé, alguien tiene que hacer, no sé quién, pero alguien, porque muy poco se socializa por el trabajo... Bueno, pero y acá el club Olimpia, Cerro, Cerro también hace, Cerro hace lo mismo. Un flyer un día antes, me parece muy, muy, muy pequeñito. Ah, o sea, es liviano. Un poquito es. O llamarle a Malte, Ariel está enojado, quiere que... No, 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 no. Se masifique más, no sé qué quiere, una campaña... A Cerro, a la gente, a la gente, a todos, a todos, no solamente a Cerro Olimpia, a todos. La verdad. A la APF también. Pero vos crees que ya hay gente que no sabe que hay multa contra su club, si vos le gritas algo a... Por el Facebook, por el Twitter, por el TikTok, por el Tinder, por la radio, por el cable, por la tele. Por el Tinder, por el parasita. Utilicemos todos los canales. No, no, es así, Ariel. Yo creo que lo que podrían hacer los clubes es... Disculpen el término. Yo sé que suena fuerte, pero... Poner piragüe en los partidos. ¿Eh? Por ejemplo, yo me... No, ¿cómo? ¿Cómo? Espera, Johnny, espera un rato. ¿Cómo? Espera, 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 espera. ¿Cómo que piragüe? Con Kenton, tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escriminos al WhatsApp, 0, 9, 7, 6, 10, 10, 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Ya comer, respaldo total. Gas Corona, ahora también llega a limpio. Pedí tu garrafa al asterisco, gas asterisco, 427 desde la web. Triple W.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la picape de raza fuerte, la Ranger 2023, 4x4. Al contado, desde 39,900 dólares. Consulta planes de pago en Taperuvisa, al 0, 21, 671, 900. Y Guasú Cementos, es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000, nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Guasú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Guasú Cementos, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de Omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos si bien en diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Con Tokio, prende momentos únicos. La diversión en cada festejo como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio. Encontrarnos en las mejores casas de electrodomésticos del país Tokio. Prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda. El acto número uno, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico. La salud de cada día. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de un millón. Con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo este 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Pechun nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón. A todos les gusta Pechugón deliciosamente natural. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287-021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿De cuántos, Johnny? Ya están oyendo los mensajes acá. 0972-730-730. Explica un poquitito, flayate un poco. ¿Cómo se... Espira, güey. Yo propongo, Bruno, antes de Johnny, que la gente también que ella tiene para luchar contra este flagelo. La gente de bien. Yo quiero apuntar si apoya en lo de Johnny. ¿Cómo se... Para los chicos que nos escuchan... Explico, Bruno. Delatores. Delatores sería vos. Contratar delatores. ¿Cómo sería? Claro, porque Ariel pide y pedimos también, ¿verdad?, que la gente pueda denunciar, pero el hincha está ahí, está con el partido, de repente no lo se va a querer exponer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un señor alto, le decís, después te golpea? Entonces, para que no ocurra eso, contratar gente que pueda estar mirando y cuando alguien hace ese gesto, sacarle una foto, buscar la forma de identificarlo, porque hay una ley, hay una ley que castiga ese acto de discriminación, de racismo. Entonces, denunciar públicamente a esa persona, que el club se haga cargo de la denuncia, vía a esas personas, que vaya exclusivamente para eso, vaya a recorrer, porque al final, el perjudicado es la institución. ¿Vos sabés que Johnny es interesante, pero a mí me gustaría un poco perfeccionar? ¿Aplicó la FIFA eso? Un agente encubierto que se ubica en algunos sectores determinados y hace el informe. Creo que la PF hasta llegó a pagar una multa por el producto del informe de esa agente encubierto. ¿Saben en qué sentido de perfeccionar lo de Johnny? No deja de ser interesante lo de Johnny, porque hay que buscar la forma, porque el tema es que vos te vas entre amigos, y ahí vos le vas a, ¿cómo sería delatarle a tu amigo? No se puede ver a veces porque no se va a animar la persona, o un extraño a que vos le decís algo y se puede generar una violencia. Claro, porque la corriente es muy obvio, en Dx y Nina. Esa es la reacción más común que se tiene en la cancha cuando vos le decís a un hincha, Dx y Calmana, vámona. Pero el otro puede tomar en Dx y Nx. Salvo que la reacción de los buenos sea mayor en cantidad. No, pero yo creo que nos estamos complicando. Para mí, lo ideal sería que vos, por ejemplo, contrates 10 personas por gradería, ¿verdad? Gradería Norte 10, gradería Sur 10, 10 en preferencia o 15 en preferencia, en platea 10, y que pongan un uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, que digan no al racimo y que estén filmando, ¿verdad? Que estén filmando permanentemente y a la persona que grita se le identifica y se le denuncia. Pues yo creo que es la única manera que el club tiene que hacer eso. Porque ¿cuánto le va a salir? Hace que vos contratas un servicio. Vamos a suponer que vos contrates 50 personas, ya estoy siendo bien abultado, 50 personas que nos van a mirar al partido. Van a estar mirando el actuar de las personas y filmando, filmando, ¿verdad? 50 personas que vos le pagues ese día, no sé, ¿un millón ya es mucho? No, mucho ya es mucho. ¿Cuánto? ¿500 mil? O ya es mucho tanto. Y podría ser mucho tanto. que le bajar el dinero al pobre trabajador. No entiendo, no es eso. Para el dolor de cabeza, de rodilla, de pies, de espalda, de tobillo, quitadol. Y mejor si es quitadol plus, quitadol es de lasca, nuestra calidad, su seguridad, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming, desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país, llame ahora al 021-729-6060, Fleming Medicina prepaga, viva intensamente, Fleming Medicina prepaga, Internet en Paraguay está en alta, prepara tu empresa para este mercado, ingresa ahora a maxidomino.com, registratoempresa.com, desde 39.000 guaraníes por año, hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Bueno, Ángel Di María a un paso de ir también al Inter de Miami, qué movidas hay en Europa, la policía de la ciudad le labró un acta a Felipe Melo por incitación a la violencia, guaraní ayer empató, está líder del puntero de su grupo, pero hoy juega Huracán con Danullo, ¿verdad? Y en la última fecha, el 28 de junio, si mal no recuerdo, juegan guaraní y Huracán acá. Sí. Está bien. Guaraní para un diván. ¿Cómo es lo del Puiragüe, Johnny? Sí, a lo mejor el nombre que le puse no está muy bien, pero simplemente para ponerle ese título, ese rótulo de alguien que pueda controlar, pero está bien también ese de ponerle bien uniformada a una persona con cámara, entonces, porque Bruno, lo prohibido parece que excita a la gente. Vos le decís al borracho, no hagas y te hace, le decís al niño, no hagas y te hace, entonces, ya que sea bien visible el guardia, si es grande es mejor, entonces, está con su firmadora permanentemente. Imagino que podría ser una estrategia interesante. Claro, porque inclusive que no diga nada, porque le firme la carta y después se le identifica, se le hace la denuncia. Lamentablemente es así, condicionar el comportamiento del hincha, condicionar desde el punto de vista que te van a controlar un desliz y ya te van a llamar la atención. Pero estamos hablando para todos los hinchas, sea de libertad, Copa Libertadores, Cero, Libertad, Olimpia, la idea es para todos, ¿verdad? Pues no, eso no viene, eso es Puiragüe, te digo sinceramente. No, fue una palabra feliz, ¿verdad? Claro, no, es un término tristemente conocido en la época de la dictadura. Claro. Yo le pondría controladores de la Olimpia, ¿verdad? O controladores de la Olimpia, no sé, inclusive, Johnny, se puede, espera, vos me dijiste, yo te dije, 50 personas, ¿cuánto está un jornal? Págale un 200 mil, un jornal ¿cuánto está? Perfecto, está bien. Y bueno, 200 mil guaraníes, son 10 millones de guaraníes, 20 también pagas. Claro, porque vos aseguras que no te van a quitar ni un dólar, Bruno, con esa situación. Claro, yo, es una idea nuestra, a lo mejor estamos muy equivocados y estamos diciendo cualquier... Claro, porque vas a invertir lo que vos decís, ¿cuánto? O sea, 10, 20 millones de guaraníes en vez de pagar 700 millones y algo, ¿verdad? Porque esa es una primera multa, después si reiteras otra vez el caso de racismo, te puede venir más con la comebol, es así, te cobran todo lo que hay y en este caso tiene razón. Pero está bien. En este caso tiene razón. La campaña pues está bien. No, claro, en este caso tiene razón, los 100 mil dólares tienen que ser implacables con esta situación, ¿verdad? Porque a todos la aplican, ¿eh? A todos. Bueno, ya hablamos del tema futbolístico de Olimpia. Vamos a escuchar por el audio y vamos a saber qué dicen los oyentes. Vamos, 097273730. Abre, por favor. Bruno, volvé a tu casa, será, por favor, dame a usted el programa sin voz. Ya estoy en su caso para ir, Bruno, a firmar 500. Buenas tardes, Cardinal. Para mí que lo primero que se debe anular es el programa del domingo a la noche. Bruno, 200 mil, mi coche, hermano, ni la de yo, te estoy diciendo cualquier... 300 mil, llama, llama, y le podré llamar el Tino San del Olimpia. Bueno, está bien. No, no, sí, 300 mil puede ser. Qué maricón que son, dicen acá, otro dice, viste, se toma esto como que... A ver. En el ojo de Dios, Bruno. Eso hay que hacer porque realmente si vos estás con tu familia y te viene un Carlos Valle ahí que te quiere agredir... Bruno, los propios hinchas deberían de cuidar eso. Yo acudo mucho a las canchas, Bruno, y es que los hinchas se cuidan. Este tema de tirar, arrojar cosas a la cancha, botella, y esas cosas disminuyó muchísimo. Desde que los hinchas le mandan a la mierda al que está al lado, al que está enfrente. ¡Brunito! Hola, chicos, muchachos. Olimpia esta noche tiene que mostrar la cola de la estirpe. Buen día. Olimpia gana 2 a 0. Gol de Ale Silva. ¿Qué tal, Bruno? Yo no sé si Johnny nos logra conectar dos neuronas. Pero ahí se pone piragüe que le filmen y que hagan denuncia pública. Cuando justamente lo que se está tratando es que no le multen a Olimpia. Y la come bola al ver esa denuncia pública, al ver ese video, lo que va a hacer es multarle a Olimpia. Dios mío. Johnny, ¿quieres contestar? No, me parece que este señor amaneció mal. Yo estoy diciendo si llega una multa. Porque al llegar la multa, pues ya es... Porque hubo una denuncia. Eso es lo que voy. Te invito un poco a lo que está tomando el señor, por favor. No, no, así Johnny tampoco. Tranquilo. No, yo lo que digo es que sea interno. No, es que vos agarré, vas a publicar eso en la... No, vos le vas a hacer la denuncia a la persona. Y después, pues, va a un tocorre, se va a saber, che, mira que los clubes están denunciando a los... O sea, que hacen eso, se van a cuidar a los muchachos. Es que van a ser disuasivo. Claro. Van a ser disuasivo. Yo creo que si no le tocar en el bolsillo, no le... La campaña parece que nos tiene... Se hace al revés, pero vamos a ir con los dios un ratito. No, no, no hay que tener que poner... Mostrar, poner todos sus nombres, que tiene que poner a una gente secreta. No, 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 no. Es más, te digo, está de vacaciones Chuna ahora y Federico, y vamos rotando. Pero pensá lo que quiera, a mí no me interesa. ¿Qué tal, Bruno? Y la verdad, con Aguirre, a mí no me convence. Ojalá ganemos ahora y el siguiente partido. Pero hoy, hoy es la noche donde Aguirre tiene que mostrar qué es lo que quiere hacer con el equipo. Porque, en serio, nos tocó un grupo de cuarta. No, no hay parámetros para saber a qué altura ha estado limpia en octavo. Y por ahí nos toca un Boca River, nos eliminamos ya sin jugar. Si es que Aguirre sigue jodiendo con su planteamiento mediocre. Y metiendo, experimentando cualquier jugador. Totalmente de acuerdo. Y cuando esa persona que está observando detecta un acto de xenofobia. ¿Por qué, perro, a estos negros tanto les molesta que se le diga negro, será? Yo considero a Capeno y no me enojo cuando los perros me dicen a Capeno. Encima de negro mariscón, o sea. ¿Qué tal, Bruno? Los muchachos no entienden lo que quiso decir Johnny. Johnny dice, poner puiragüe o gente que esté filmando en caso de que haya una multa al Club Olimpia. Entonces, ellos van a tener evidencia de quiénes fueron. Y que esas multas se les traslade al espectador o al público que fue captado por las cámaras. O filmado. En ese caso, en caso que haya multa, callado nomás. En ese caso, en caso de que haya multa. Bruno, ¿para qué te vas a pagar 200, 300 mil si hay multa con la Comebol? Te van a enviarlo al video y ahí tranquilamente vas a poder identificar al que hizo la macanada. Nosotros acá hablamos de control previo y después de tener voz como club. Es de la Comebol. La Comebol no va a hacer esto. Los clubes tienen que hacer. Ariel, como siempre, ese es el culturero le hunde a cerro. No entiendo por qué. Yo no dije ninguna palabra. No, no. 15, 20 años, una noche de vacaciones, ya veo, cada noche de vacaciones, ya ven, ya ven, la pescó a las paredes, vea, ñame. Era Soria, ahora ya, no, hermano, que los recursos humanos son nuestros oyentes, hermano querido. Mira que nosotros de luna a luna, amigo, eh, prender la radio, 7, 8 de la noche de domingo y nos va a escuchar. Mientras vos estás tomando, ven a tu cervecita, ella vos está tranquilo en la mano. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecero, en cada puesta de sol, hierba matendega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, hierba matendega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. 0-9-7-2-7-30-7-30. ¿Cómo queda lo de Cerro después del resultado de anoche Palmeiras 4-Barcelona-Guayaquil 2? Y no modifica absolutamente nada lo que ayer ya decíamos antes del partido. Sí o sí Cerro debe ir a ganar en Guayaquil si quiere clasificar a la Copa Sudamericana. Bolívar y Palmeiras clasificados a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, octavos de final, van a definir en la última fecha quién es el primero. ¿Y si hay empate dentro de Barcelona y...? Se queda fuera Cerro de todo. Ah, o sea, Cerro tiene que ganar sí o sí en la última fecha. Cuatro diferencias. Sí, ayer restó dos goles con Palmeiras, sí, pero son cuatro goles de diferencia. Es triste mirar esos números. ¿Pero cómo? Cerro tiene que ganar, ¿cómo? No, 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 no. Ganando, ganando ya clasificada. ¿Y por qué hablar de los goles entonces? No, por el empate. Porque si hay empate, esa diferencia de goles, diferencia negativa de goles. Ah, juega en contra de Cerro. Porque viste que vos a veces... Ah, no, yo me asusté porque yo pensé que era que gane Cerro por diferencia de cuatro goles. No, 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 no. No estamos hablando de ganar, que tienen que ganar o de ganar. Puede ser un a cero, ya está. Medio a cero puede ser, pero un empate... Pero medio a cero no, sí, Tariel. Pero qué barro, ¿cómo viniste? Es una figura literaria nomás que se suele utilizar. ¿Cuándo vos salí de vacación, Tariel? Tienes que salir también, ¿verdad? En cualquier momento. Claro, porque vamos rotando. Vamos rotando, sí. Sí, porque ahora nos controlan los oyentes. Está bien, está bien, está bien, está bien. Los oyentes son los dueños del programa finalmente. Johnny. Señor. Medio campo de la Olimpia. ¿Quiénes son los de contención hoy? Gómez será el más retrasado por derecha Alejandro Silva y por el sector izquierdo Tito Torres, en esa línea de tres. ¿Y qué tal esa contención, muchachos? Gómez es quitador, neto. ¿Pero cómo está Gómez ahora? Ya jugó, ¿verdad? Ya jugó contra Guaraní. Sí, sí, él le da mucho sostén a ese medio campo desde el punto de vista del equilibrio. Y lo que dice Johnny es cierto, le ha agregado más fútbol Olimpia con Iván Torres de volante por izquierda. Llega mejor, hay una buena sociedad con Hugo Fernández, se proyecta Zavala. Al menos la idea de juego contra Guaraní fue buena. Y esperemos que hoy siga, porque esa es la situación de Olimpia. Que Aguirre dé el gran salto hoy, en cuanto a juego. Ya está clasificado el equipo. Entonces, desde ese punto de vista, desde ver que el equipo va a estar liberado, a ver qué es lo que tiene para mostrar al equipo para avanzar, para dar ese paso. ¿Pero juega con un delantero no vamos a ver? Siempre, sí. Ahí va. Por eso yo estaba escuchando atentamente a Ricardo Tavalli también. Es el estilo que adopta el técnico y yo creo que tiene que ver mucho y consigo con... Conservador, conservador. Sí, desde el punto de vista de mantener el arco en cero, que el equipo no se desordene atrás, que Olveira no tenga que hacerse figura muy temprano, y a partir de ahí proyectar el juego en zona ofensiva. No, es un equipo que vaya a presionar lejos, por lo más que juegue local. No, especula un poco. Especula por eso que también juega con sus famosos extremos que te salen rápido. De hecho, así había conseguido el primer gol justamente con la llegada de Torres, por el medio jugando en medio campo, el primer tanto con patronato. Es el estilo de Aguirre. Por eso te digo, hoy con 35 mil personas intimidando al rival, tiene que salir a proponer a Olimpia. Yo sé que para... Aguirre dijo ayer, no es tanto... Determinante si llegas primero o segundo, dice él, porque te puede tocar cualquiera igual en octavos, pero ser primero del grupo tiene su ventaja. No hay ninguna duda que tiene su ventaja. Vas a definir en casa la vuelta de los octavos. Y ahora mismo, de acuerdo al estado de los números de los grupos, le estás evitando a Palmeida, por ejemplo. Ahora mismo, ¿verdad? A un cuco. Porque Palmeida está ubicado segundo por ahora. Vamos a ver en el balance final cómo termina. No, pero Palmeida terminaría primero. Una manera de decir, pero a algún cuco le vas a evitar. Al ser primero, ¿verdad? Sí, yo no concuerdo con eso, que... No, y es como que le quiso sacar presión a los jugadores. Pero Palmeida no juega el local ahora contra Bolívar. Sí, el local. No, le va a... Pero Bolívar le va a ganar. Puede ser otro equipo también que caiga como... 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 River te puede tocar. Porque viste que River ayer ganó. Sí. River es uno de los que te puede tocar como segundo, porque Fluminense, a pesar de eso, es primero. Viste. Y se tiene que resolver después. No, ahí... ¿Vos sabés cuánta gente hubo ayer en Río Fluminense? 66.000 personas marca el reporte. Impresionante ese estadio. Egar y seguimos, dale. Disfruta del Festival Asunción Baila Cumbia al ritmo de Visión con ángeles azules, la sonora dinamita, ráfaga y cumbia juana. Comprando tus entradas con tus tarjetas de crédito Visión, tenés hasta seis cuotas sin intereses. Únicamente a través del sitio web de red UTS.com.py. Ingresa ya y aprovecha este beneficio exclusivo para clientes. Visión. Visión. Bases y condiciones en www.visionbanco.com. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá, aprovecha estos beneficios. Planes contratados con descuento especial en las cuotas hasta 10% de regalo. Cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000 guaraníes. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Salud protegida. La contratalla el plan para papá llamando al 021-319-0000. Si tenés tos o síntomas gripales, satifeneala la gripe y sentir alivio con Satifengrip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, satifeneala la gripe con una cápsula cada seis horas. Satifengrip, el antigripal más elegido del país. Satifengrip es de éticos. Hola Bruno, dice River favorecido por Roldán una vez más. No cobró un penal evidente a favor de Fluminense, me dice acá un oyente. No cobra porque el famoso caso de que el jugador se tira para bloquear. Si está el brazo ya extendido en el césped como para apoyarse en la caída, no se cobra. Pero fue una mano tremenda, amplió bastante el volumen del cuerpo. ¿Y qué dice el reglamento? No, el que existe, el jugador está apoyado ya para... Previa mano. Previa mano. Si la mano ya está apoyada al césped, ya no se debe cobrar. Eso hace poquito se cambió también. Bueno, Johnny, para que coste nada. Son 38 mil entradas vendidas, decías, y ¿cómo arranca Olimpia entonces hoy? Sí, 32 mil boletas vendidas para esta noche. 32, sí señor. Gastón Olveira, lateral por la zona derecha. Johan Román, y ayer estuvo en conferencia de prensa el colombiano. Los centrales, Luis Zárate, Mateo Gamarri, Facundo Zavala, el mediocampo. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paida. Equipo que le ganó a Guaraní, equipo que estaría arrancando esta noche antenacional por Copa Libertadores de América. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Muy amable, adiós. Bueno, el partido ha habido Olimpia. Una linda fiesta, mucho público, un clásico de las Libertadores. Vos no tenés noticia internacional, vamos a adelantar un poco hoy, porque las Copas Libertadores... ...es para repasar los grupos, cómo están, Fabio. Yo ya decía el resultado y vos no podés decir los grupos, cómo están, por favor. Perfectamente, sí, señor. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Cuántos equipos? Ayer, ¿quiénes clasificaron? Ayer clasificó... Espera, vamos a hacer punto de repaso. Espera, dale. Argentinos Juniors. Argentinos Juniors. Palmeiras. Argentinos y Palmeiras, aseguraron. Independiente del Valle, que oleó 3-0 a Corinthians. Ya no lo alcanza a Corinthians. Bueno, está a Corinthians, se va y Matías Rojas. Ahí se va. Sí. Y no se arregla. A lo mejor se está rearmando, pues. Y sí. Se está rearmando. Y a otros jugadores. Pero 2 millones de dólares de razón tiene por año. Buena guita. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las filas. En las estaciones de servicios o sea y posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios o sea y posta, cantidad y calidad garantizada. Llegó a Bristol el Itaú Days del 6 al 10 de junio. Tienes hasta 12% de ahorro y hasta 12 cuotas en intereses pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, con tus puntos Itaú, también aprovechas el 12% de descuento. Compra en nuestra masa de 80 sucursales. Llama al 519 4000. Escríbinos al 0991 670 000. O compra online en www.bristol.com.py.bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Alcanzar lo que siempre soñaste con SolarBanco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contáctate llamando, escribiendo al WhatsApp 218 8000. Y entérate de todas las novedades en las redes sociales. Arroba SolarBanco. Con SolarBanco, si se puede. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Adelantamos, Loque, por favor. Dale, Ovi. ¿Quién está? Ah, perdón, está la Fiscala Núñez. Fiscala Cecilia Núñez, gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Fiscala? ¿Cómo está? Todo bien. Bruno Ponce le saluda. ¿Cómo anda? Fiscala, usted estuvo en la actuación de las personas detenidas procedentes de Colombia. Son barras del Atlético Nacional de Medellín. Sí, así mismo. ¿Qué pasó, Fiscala? ¿Nos puede contar si es tan amable, por favor? Sí, la información que tengo de la policía es que hubo una pelea entre barras y entre también nacionales, o sea, paraguayos. Y se agredieron, empezaron a pegarse, hubo un accidente también de tránsito y ahí la policía empezó a actuar y le aprendió. Algunos tenían armas blancas, drogas, otros estaban alcoholizados, etcétera. ¿Cierto, Fiscala? Ese fue el informe que yo tuve. Ajá. Fiscala, ¿cierto que llegaron a ser inclusive una especie de peaje? ¿Cómo es lo que vos estabas contando, Fabio? Sí, detenían vehículos a personas que estaban en la zona de Luque, justamente cerca del hotel del Atlético Nacional y pedían dinero, una recaudación. Y algunos de ellos, inclusive, Fiscala, no tenían documentos de ingreso al país, ¿verdad? ¿No tenían realizado las migraciones? Hay algunos que sí entraron legalmente y otros que no tienen ningún documento de eso entrado, ningún registro. ¿Y eso del famoso peaje, entre comillas, hicieron, Fiscala? ¿Ese documento? Eso, esa información a mí no me comunicó la policía. Yo solamente tengo que, en una pelea, intento de agresión a la policía, resistencia, posesión de drogas y armas blancas. Pero, perdón, Fiscala, ¿cómo entraron sin documento? Yo no puedo irme a un lugar sin documento a Brasil. Si yo quiero entrar, me van a echar la patada, no sé, o hacen mi responsabilidad, no sé. Está lo legal, el procedimiento normal establecido, es decir, el registro de entrada por los canales correspondientes. Cuando se ingresa por una frontera seca, por ejemplo, Pedro Juan Caballero, ¿sabes que puedes pasar la calle y ya estás en Paraguay? Ah, pero, o sea, ellos... Obvian el registro de entrada al país. Ah, o sea, pero ellos entraron por tierra, ¿hacia qué lado? ¿Hacia qué sector entraron? Algunos entraron por Pedro Juan, otros por Bolivia. Eso es de lo que hasta ahora yo estoy teniendo conocimiento. Estoy hablando, conversando con cada uno. Y otros ingresaron legalmente por el aeropuerto de Silvio Petirosa. Y también tienen sus documentos, sus pasaportes debidamente sellados, incluso con las vacunas correspondientes que se aplicaban al ingresar al país. Unos ingresaron legalmente y otros no. Ah, perfecto. Vícala, ¿y vos le imputás por qué? ¿Perturbación a la paz pública? ¿Cuál es el tipo penal? ¿O cuáles son los tipos penales? Ese sería uno de los tipos penales. La perturbación a la paz pública, resistencia, también puede ser la violación a la ley de drogas. Tengo que ver la cantidad de drogas que tenían, porque no todos tenían. Y esos tres hechos punibles en principio. Acá me dicen la mayoría, vienen como mochileros, dice. La conducta de cada uno. Hay algunos que no tienen ningún... No tienen ningún... O sea, el informe de la policía no refiere la posesión ni de armas, ni de drogas, ni resistencia, ni nada. O sea, de repente lo que hace la policía también en algunos casos es ante un cúmulo de gente que se está abriendo o que está obstaculizando un tránsito o un procedimiento, ella procede a prenderla todo sin distinción ya de posibles autores o no. ¿Entendés? Algunos dicen... Yo estoy analizando la actuación que yo tengo de cada uno. Claro. Fiscala, me están aportando de buena fuente acá lo siguiente, que la mayoría son mochileros, que inclusive algunos desde hace tres semanas vienen desde Perú. O sea, desde Arequipa ellos están viniendo. Porque viste que allá jugaron Melgar y Atlético Nacional de Medellín. Sí, puede ser. Puede ser. Pero eso es una información neta oficial y yo no puedo... O sea, yo escucho las manifestaciones de cada uno, no sé si me dicen la verdad o no, y tampoco puedo obligarle a que me digan el A o B información, ¿verdad? Yo no les dejo que manifiesten lo que quieran manifestar. Entiendo. Me pueden mentir, obviamente, pero todos son inocentes hasta el momento. Claro, claro, presunción de la inocencia. Perdón, Fiscala, pero ellos están demorados o detenidos en la comisaría. Ellos están detenidos, sí, con orden de detención. O sea, ellos no se van a ir esta noche a la cancha. Y probablemente no. Yo pongo a disposición del juzgado esta tarde y ya quedan a disposición del juez. La decisión la va a tomar el juzgado. ¿Y Fiscala? ¿Liberarlos o decide? Yo seguramente, de acuerdo a las constancias que tengo, voy a ver las... estoy analizando las imputaciones o un criterio de oportunidad con una expulsión del país. Ah, puede ser la expulsión del país directamente. Sí. Y Fiscala, lo... Todo es el juzgado. Ajá. Viste que la policía, pues te cuenta vos cuando vos sos la Fiscala Interviniente o sos el Fiscal Interviniente. Te dice, mira, tenían esto... ¿Te hablaban de que tenían, por ejemplo, armas así grandes, contundentes? Había armas de fuego, droga... ¿Qué es lo que tenían esta gente? Armas blancas, lo que menciona su parte policial. Yo no tuve esa conversación así muy detallada con el comisario, pero según su informe escrito, mencionan armas blancas y droga, por ejemplo, 5,2 gramos, 0,34... 4 dosis, 9 gramos, 9,7 gramos distribuidos en 4 dosis. Esa es la... Esa es la... El informe que yo tengo. Medidas alcohólicas, armas blancas, diferentes medidas, me... Me dicen, todavía no me remitieron las evidencias, para que yo pueda ver si son realmente armas muy grandes. Bueno, Fiscala, ¿y vos tenés experiencia o ya estabas hace años en la Fiscalía o sos nueva? Tengo 20 años en Fiscalía. Ah, no, no, entonces ya está. Gracias, Fiscala, por atendernos, por tu paciencia y tu tiempo. Muy gentil. Dale, gracias. A usted, gracias. Fiscala, Cecilia Núñez, ¿cómo pueden entrar tan fácilmente en nuestro país? Y así, imagínate, se van a una ciudad a cerrar luque, hacen lo que quie, peaje, armas blancas. Yo, sinceramente, ¿cómo es tan permeable en nuestro país? Vos no podés... Imagínate, vos haces esto... Andate por a Brasil, a la Argentina, desde el cogote te van a ganar. Andate por a Colombia, para llegar a Colombia es más difícil. ¿Cómo vienen? 24 detenidos, mira, armas blancas, drogas. ¿Tienen documentos? ¿Cómo he cobrado un peaje? Pero no solamente en el país. Perdón, para redondearnos, Mariel, hablaban de un, ¿qué dijo? Un auto, o sea, que, algo hicieron con un auto. Si yo no escuché mal. Trataron de violentar... ¿Verdad? Sí, dijo... De violentar un automóvil. Sí. Bueno, o sea, tierra de nadie, obvio. O sea, luque, vos amanecitas, estás en tu jardín y de repente te viene uno... No sé cómo aplicar, te viene uno tipo de Colombia y... Pero si no tienen documentos y que... O sea, cruzaron, no sé cuántos, cuántos kilómetros. ¿Cuántos países están llegando a Paraguay? Hace días. Bueno, pero ¿cómo entraron, hermano, que cómo acá hacen lo que... Vienen acá a una ciudad de la República del Paraguay? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y el control es nulo, entonces? ¿Esa es la realidad? O no sé, tuvieron con... Porque, no, estos vos hacen otro... Te van a cagar, discúlpame la presión. A patadas te van a llevar la... No te van a dejar hacer esto. ¿Cómo puedes? Yo no entiendo. A mí me gustaría hablar con el comisario, duque. No quiero ser injusto también, porque... A lo mejor ellos actuaron, no sé. Porque por eso están detenidos. Pero, ¿cómo llegaron a hacer todo lo que ustedes están contando, lo que nos decía la fiscal? Armas blancas, drogas. Estaban ahí en la ciudad de Luque, cobrando peaje, manoseando automóviles, no sé. Y apretando a la gente, porque esa es la verdad. Apretando, exactamente. Estaban apretando, porque eso es lo que denunciaba la gente que estaba cerca del Borbón, ¿verdad? Porque ahí estaba el Atlético Nacional, y los hinchas, supuestamente ahí, estando cerca de su equipo, hacen lo que quieren de esa zona, ¿verdad? En este caso lo que vamos a cuestionar es si es que hubo una tardía reacción, pero si hubo una rápida reacción de la policía, estuvo bien. Porque ellos tampoco están por todas partes o están en esa zona determinada. Y si fueron a actuar y a detener a estas personas, la actuación de la policía estuvo de forma correcta. Pero yo vuelvo a insistir. ¿Ustedes recuerdan una vez en Ciudad del Este, habían sitiado la ciudad por horas y habían... ¿Te acuerdas que habían robado un banco? Sí. Cerraron. Cerraron la ciudad literalmente. ¿Se acuerdan? Y Ciudad del Este es la segunda ciudad más importante, con Junta Encarnación, ¿verdad? Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Ciudad del Este, Encarnación. Pero allí ya estamos hablando de... Sitiaron, ¿se acuerdan ustedes de este caso? Profesionales en la materia. Ladrones, delincuentes profesionales, que hicieron toda una ingeniería para hacer un robo al siglo. Claro, no, ahí hay un trabajo de inteligencia, de ingeniería. Pero nadie se movió, no pudo hacer nada, nada. Y no solamente ocurrió acá en una ciudad de Brasil también. O sea, estamos hablando de una... De gente que... Una gavilla, ¿verdad? Una gavilla especializada en la materia. ¿Cómo me encantaría hablar con el comisario Luque? Porque él es el que nos va a explicar. Ellos pues intervinieron ahí. Pero vuelvo a insistir nomás con esto. Vos estás tomando tu tereré, Luque. De repente te vienen 30 tipos de Colombia y salve ese quien pueda. Yo eximo disculpa a la policía si es que le avisaron a la policía y autuó rápido. A mí lo que me preocupa es cómo se ingresa fácilmente sin documento al país. Esa parte lo que creo que es... O sea, pueden venir acá a Asunción, pueden irse a cualquier barrio y entran en tu casa, hacen lo que quieren. Sí, estos son delincuentes, muchachos. No estamos hablando acá de... ¿Cómo se llama? Arcángeles de Colombia. Droga, armas blancas... No. Fácilmente se mimetizan con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Llegan y ya están... Son parte de nuestra sociedad, ya ahí, de nuestro... No, pues sí, ya te das cuenta cuando... Sí, no, ya sé. Sí, pero la policía no hace ese trabajo, no hace ese trabajo. Lamentablemente, ¿verdad? Y estos son gente que es dedicada a eso, a viajar constantemente, a pechear a todo el mundo. Imagínate lo que te está diciendo la fiscal, que son gente... Y la información que resiste, son gente que está viniendo de Arequipa. Y hacen eso, siempre hacen los Atléticos Nacionales ese tipo de viajes o travesías, por llamarlo de una manera. Pero nosotros no hacemos eso. Yo nunca escucho que los paraguayos vayan a hacer eso. No. O sea, si se hace, se hace de manera colectiva, ¿verdad? Van todos en un mismo bubo, dos, tres, lo que sea, ¿verdad? Pero esto... Pero no suelo escuchar que vayan, por decirte, no sé, barras de cerro, barras de olimpia, que se fueron, entraron a una ciudad, sitiaron, y comenzaron a querer cobrar peajes, que esto... No, no, no. Eso nunca se... ¿Verdad que yo no suelo escuchar esto? El reporte de asaltar a la gente por la calle o armar escándalos de incidentes, no. ¿Vos qué pensás? Si usted va al Río de Janeiro, ¿qué pensás que va a pasar? Si un paraguayito se vaya a hacer eso. No. La policía va a actuar con todo. Se va a repeler con todo. Ahí no hay... Ahí sí va a hablar de discriminación. Ellos no tienen problema para discriminar lo que sea, ¿verdad? No, ellos no te van a... El famoso no te van a ponderar, ¿eh? No, te van a... Sueño Lara renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en Living Somers y comedores nacionales y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y entérate de nuestras promociones. Tiendas Sueñolar. Petro Sur bajo los precios. Activa Nafta 92 a solo 7400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8800 cincuenta guaraníes y Forza Diesel S10 a 9850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en la Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petro Sur. Calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Hay comidas que te hacen acordar a algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensas en Botifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en Botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa Botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Hace tu pedido de Botifarra de pollo al 021-729-1717. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por mil guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, greferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello y garantía de Base Base. Bueno, a ver, vamos a adelantar. Tienes todos los grupos de la Libertadores. Vamos a actualizar a la Libertadores, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. ¿Vos sabés que hay jugador de apellido Ugarte? Espérame un ratito, oílo en la Libertadores. Ugarte. Ugarte. Fichó por un club. Ya te voy a decir cómo venden los uruguayos. Leí la otra buena información. Hoy juega Uruguay las semifinales del Sub-20. Pero ahora el tema al momento es este uruguayo Ugarte. Me van hacia acá los oyentes. Voy a mirar ya enseguida. Y Gundogan, el muy buen jugador del Manchester City que el sábado juega la final de la Champions. ¿Lo quiere el Real Madrid? Real Madrid va por Harry Kane. y ya cerró un fichaje. Cerró... Pero ya vamos a actualizar todo esto, perdón. Vamos a actualizar a las Libertadores también. Arnaldo, irá la comisario. ¿Cómo estás? Buenas tardes a usted, don Bruno, a sus compañeros de trabajo y su audiencia. Bueno, comisario, antes que nada, muchas gracias por estar al aire y atendernos. Comisario, la tercera del Luque. En vez de un vino, en vez de un vino, comisario, en vez de un vino, ¿qué es lo que pasó? Vinieron todos colombianos y... Bueno, aquí en la hora de la práctica que se fijó a la tardecita, se previó ya un grupo importante de personal de cobertura de seguridad, ya teniendo varios antecedentes anteriores respecto al historial que se tiene en la comisaría entonces. Y bueno, llevamos ya una semana más o menos, o sea, desde el fin de semana, este fin de semana que pasó empezaron a aparecer grupos de personas de nacionalidad colombiana con distintas remeras o así se notaba que son aficionados de las averiguaciones y de las verificaciones que se les han platicado. Referían que son aficionados e hinchas del Club Nacional de Colombia que venían para participar del encuentro deportivo que se va a llevar el día de la fecha. En ese contexto, se fueron agrupándose y ayer, sí, a la tarde, antes de ayer ya vinieron un grupo importante también en la zona de la Comebol, se les dejó entrar a recorrer un poco lo que es el museo ahí de la Comebol, después se retiraron un grupo importante, pero ayer para la tarde vinieron una muy buena cantidad, más de 200 personas participaron ahí para saludar al equipo, más estuvieron observando algunos de la práctica del club que se realizó ahí dentro del predio de lo que es la Comebol, ahí en esa cancha, frente al Hotel Borbón. De ahí la mayoría se retiraron, pero un grupo importante quedaron a empezar a salir ahí en la autopista, tanto también ahí en la avenida sudamericana que está entre la Comebol y el hotel, a pedir dinero, salir adelante de los vehículos, se les invitaban a salir, empezaron ya a hacerse un poco más violentos, incluso y el consumo de bebida alcohólica, abiertamente también empezaron a fumar y portaban arma blanca, por lo que se tuvo que utilizar la fuerza y desplazar del lugar y aquellos que se resistieron entonces fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Comisario, ustedes disponían de personal en el sitio y actuaron rápidamente, ¿eh? Claro, claro, nosotros cubrimos, se cubren luego con eventos deportivos personal de comisaría y ayer yo solicité a partir de las 15 horas el esfuerzo ya con grupo de antidisturio, porque al tratarse de grupo de barra, entonces sí o sí se tienen que prever situaciones de esta naturaleza porque por momentos el trato con ellos es tranquilo, ¿verdad? Pero una vez que haya efecto de droga o de consumo de alcohol entre ellos y por sobre todas las cosas lo que empezó a crear problemas es el que entre ellos mismos empezaron a atacarse, a violentarse entre ellos y empezaron el problema. Comisario, pero ¿cómo es lo que entran con tanta facilidad? O sea, vos pues estás en tu patria y ahí en Luque y viene esta barra entra y hacen lo que quieren porque dicen que intentaron violentar autos no sé, más o menos que sitiaron la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo pueden entrar así tan fácil? Porque vos te vas a otro lugar comisario y dices no vas a poder hacer estas cosas. Dío, te va a Brasil, Argentina, Colombia, luego es difícil porque es lejos. No, ellos vinieron, van entrando en transporte público normal, de acuerdo a lo que refieren acá, van y por medio de redes sociales se van encontrando, ¿verdad? Y ellos tienen la actividad de su equipo que van a realizar y más cosas porque la zona establecida para cualquier grupo de hincha organizada que viene de esta naturaleza normalmente en la zona de la costanera hay una zona donde se le establece la zona para que puedan concentrarse para llegar a la calle hay más cosas y todos los este trabajos de monitoreo que se hace a ellos yo veo normalmente estas personas que vienen así como la vez pasada en otros equipos extranjeros también se agrupan en la zona de la terminal llegan a la terminal y empiezan a hospedarse en los hoteles alrededor de la terminal y de ahí vienen a recorrer tuvimos también inconveniente con un hincha del grupo de un equipo ecuatoriano la vez pasada que vienen hacia Luque por la referencia que tiene del tema de la comedor ellos eso eso argullen y llegan muchos llegan caminando hacia Asunción hasta la zona de la comedor por esa razón se mantiene ya un grupo importante de personal monitoreando esa zona cuando aparecen de equipo extranjero especialmente el tema de Copa Libertadores y Nacional por ejemplo a mañana a las 10 de la mañana recién tienen previsto su vuelo entonces la vigilia nuestra va a continuar esta noche después del partido dependiendo ya del resultado también creemos que pueden volver a un grupo importante hacia el hotel bueno muchísimas gracias comisario muy amable a la orden gracias muy amable ahí está el comisario de la tercera de Luque Arnaldo Irala explicándonos esta situación estábamos en el bloque internacional ¿verdad? Pugarte es un jugador joven uruguayo del Sporting de Lisboa pero está para ser ya Ugarte y Macalister inminentes Caicedo a la espera del mejor postor en Inglaterra Manuel Ugarte y el español Marco Asensio llegaron a París para firmar por el PSG ah Manuel Ugarte es nuevo fichaje del PSG imagínate uruguayo uruguayo ¿sabes cuántos años tiene Fabio? a ver cuántos años 22 años 22 y si estuvo en Lisboa quiere decir que lo llevaron tempranito ¿verdad? y ahora inclusive como es un traspaso multimillonario el club de origen de él en Uruguay va a cobrar algo así como 6 millones de euro leí centrocampista Ugarte y leí la otra vez que per cápita Uruguay es el mayor exportador de jugadores del mundo ustedes pueden imaginarse eso por cada 480 habitantes tienen un jugador profesional transferido ¿vos te imaginas lo que es eso? por la densidad del país ¿verdad? porque Brasil no, no, ya sé por eso te dije per cápita se hace un análisis no puedo comparar Brasil con Uruguay pero se hace como se llama el algoritmo y ellos tienen la mayor cantidad de jugadores en el mundo exportan la mayor cantidad de jugadores impresionante según su su historial dice que estuvo en el 2016 2017 en Fénix de Fénix él pasa al Famalizao es un equipo portugués que está en primera Famalicao 4 millones pagó por él el equipo portugués y este le vende al Lisboa por 10 millones y medio de dólares ¿y ahora? y ahora va bueno acá lo que yo veo es que el precio de mercado tiene 25 millones no sé si pagó esa suma ahora el París bueno y Barcelona niega Xavi el técnico dice Neymar no va a venir no, no está en nuestra agenda bueno vamos a repasar la Copa Libertadores de América hermanos vamos 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 bueno vamos a hacer lo siguiente Fabio Grupo B Nacional empató ayer con Inter de Porto Alegre 1 a 1 sí y con ese resultado Inter es el líder con 9 puntos Nacional de Uruguay tiene 8 el DIN el Independiente de Medellín tiene 7 y el Metropolitano de Venezuela 0 pero el DIN juega hoy ante Metropolitano de ganar va a pasar a tener 10 puntos y va a ser el líder de este grupo el equipo colombiano el DIN si le gana hoy a Metropolitano va a llegar a 10 el segundo pasaría a ser el Inter con 9 Grupo E Argentinos Juniors le ganó a Liverpool de Montevideo 2 a 1 el Argentino jugó Ábalos Gabriel Ábalos fue sustituido después casi en los 80 más o menos y el gol de Argentinos sobre la hora ya la última jugada la última jugada del partido corner y el gol para la victoria del equipo que de esta manera aseguró su clasificación de hecho con el empate también ya estaba asegurando porque Independiente de Valle le estaba ganando a Corinthians solo que había que definir si iba a ser primero o segundo en la última fecha Argentinos tiene 11 con esta victoria Independiente de Valle 9 juegan la última fecha entre sí para definir quién va a ser el líder de este grupo Independiente de Valle 3 a 0 le ganó a Corinthians no jugó otra vez Romero no Corinthians y Liverpool de Uruguay tienen 4 ambos van a pelear por el tercer cupo de Sudamericana en la última fecha Aucas Ñulense grupo a 0 a 0 con estos resultados Racing tiene 10 Flamengo 5 juegan esta noche Flamengo local ante Racing debe ganar para acercarse llegar a 8 puntos pero va a seguir siendo segundo Ñulense tiene 5 y Aucas 4 Palmeiras 4 Barcelona 2 grupo C sí Bolívar por diferencia de goles es el líder con 12 Palmeiras también tiene 12 en el segundo lugar Barcelona y Cerro Porteño con 3 puntos acá me tira gracias Fernando hincha fanático de Cerro Fernando Fernando 50 millones de euros por año durante 4 temporadas porcentaje de acciones del club porcentaje de derechos de televisión de la MLS cara del próximo mundial predio de la AFA en Miami esto le dio David Beckham a Messi para convencerlo seguimos con la Copa Libertadores River 2 Fluminense 0 jugó muy bien Robert Rojas sí sí bien bien sí partido intenso qué buen qué buen partido estuvo cerca de Fluminense de empatarlo también en esta llave Fluminense tiene 9 River 7 pasó al segundo lugar un poco más de alivio el Sporting Cristal también tiene 7 pero por diferencia de goles lo está sobrepasando el equipo millonario y el Strongest quedó con 6 bueno y ahí terminamos la Copa Libertadores para hoy cuáles son los partidos bueno los partidos para hoy lo que te decía el partido entre Flamengo y Racing se van a enfrentar en Río de Janeiro con la obligación del equipo brasileño de ganar su partido en el grupo A para acercarse a Racing la tendencia es que Flamengo termine segundo en su grupo esa es la tendencia por ejemplo porque Nacional en la última fecha va perdón Racing va a enfrentar la última fecha a Newblense los partidos de hoy Flamengo Racing como te decía 20 horas Metropolitano recibe al DIN 18 horas y el partido de Olimpia Atlético Nacional 20 horas los 3 partidos de Copa Libertadores que tenemos para hoy lo que no hablamos fue del grupo F donde Boca es el líder tiene 10 el Pereira de Colombia 7 el Monagas de Venezuela 5 al igual que Colo Colo con 5 puntos atención vuelve a dirigir Zulma Quiñones Trinidense Nacional en el Martín Torres 18-30 el sábado 10 de junio vuelve Zulma segundo partido de Zulma Quiñones la árbitra para el partido Trinidense Nacional y así como estaba previsto no está Juan López porque lo aplazó la dirección de árbitros con la expulsión de Barbosa por la segunda tarjeta amarilla donde ellos señalan que no hay una evidencia de que le aplaudió al árbitro de forma burlona y no está Juan López a ver cuánto tiempo va a ser desprogramado bueno gracias Ángela Eliam después del partido en guaraní pidió que a partir de ahora piten todos los partidos de primera a las mujeres ¿quién? Luis Casabalos ¿dónde? y en el postpartido guaraní con Olimpia ¿en serio me decís? no le gustó el arbitraje de Derlis López entonces dijo a partir de ahora Zulma Quiñones y las otras chicas también que aparezcan en ese área todos los partidos don Luis bueno y Libertad pidió que no dirija más los partidos de Libertad Juan López Juan López y de hecho ya la dirección del arbitro dijo que se aplazó en el partido contra Cerro Porteño bueno sub-20 muchachos hoy sub-20 semifinales del campeonato mundial sub-20 Uruguay Israel a las 13.30 histórico lo de Israel y a las 5 de la tarde Italia Corea del Sur una estadacación pero sub-20 están llegando a semifinales y coste que decía Dani que era más probable que Nigeria gane su partido que Nigeria era favorita ante Corea del Sur en cuarto de final sin embargo dio la gran sorpresa otra vez Corea y clasificó en el área todo el mundo está creciendo imagínate Israel que se dedica más a la construcción de bomba y compañía cohetes no 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 disculpame voy a defenderle acá a los de Israel disculpame no ellos son unos genios pero en el tema de regadío agua vos sabés que es una zona desértica y ellos tienen las mejores cultivo hidropónico claro cultivo hidropónico ellos y bueno no Ariel pero retira lo que dijiste porque están en retiro son genios pero en fútbol lo quiero seguir con esto en fútbol en medio de la guerra van a rechuzar claro en medio de su conflicto su estado permanente de conflicto ahí en esa zona avanzan progresan eso es lo que quiere decir igual ante todas las dificultades y si una bomba pasa por aquí por allá viaja esquivando bombas imagínate imagínate llegan ya lo que quiero decir hasta Israel como está creciendo y nosotros ni siquiera clasificamos y hay que recordar que Indonesia se opuso a que llegue Israel al mundial su gente por eso se cambió ese jugo en Argentina la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural Pechumilas crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón paraguayo como vos Pechugón deliciosamente natural cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce el acidez estomacal con tacón ome para secar rápido confiable accesible para las molestias estomacales lo mejor es de Quimfa bueno Israel es súper desarrollado este Ariel está loco bueno tranquilo muchacho no está desarrollado papá no 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 si está en conflicto con los palestinos permanentemente claro eso se sabe no es necesario que yo lo diga se sabe algo de eso en qué canal televisa su gente no no tengo idea te juro por Dios que no sé la señal de TNT es la que tiene pero no muy poca promoción tuvo esta vez Zulmapio nos puede dirigir internacionalmente dice no no sé parece que la Comebol no 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 730 qué tal bruno excelente el programa dice otro lo que pasa es que israel tiene jugadores muy no ya estaba dale hermano ya está candilejas con las mejores máquinas del país te esperan las 24 horas candilejas tu lugar de entretenimiento bruselas casi san martín candilejas en farmacias catedral todos los jueves tienes beneficios con tus tarjetas de crédito del banco continental hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas de afinidad catedral y a manos al 6 27 7000 al whatsapp 0 982 927 610 en farmacias catedral desde 1905 amamos cuidarte beto vela dice que cayó no tenés no no hay que cuidarse acá me dice otra persona que en medicina está muy avanzado también los israelíes y es cierto trabajo inteligencia toda la vida no es así que no se te van a hacer como se llama su la mosat la mosat su servicio inteligencia su servicio como te va juan más bien bruno como está saludo para todos qué pasa en cerro porteño hermano querido en un mundo cada vez más conectado vos creces cada vez más contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado por todo esto y más te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene muchísimo más cada papá es único como su taiga hace los entera especial y aventurero con una de nuestras motos adquirir la moto ideal para él en cuotas únicas y llévate de regalo una campela taiga para su andar diario taiga te lleva a donde quieres llegar encontrarla ser in berfin la variedad de fiambres oggi como el cuadrado e con trocitos del lomo vacuno y el cuadrado ese con semillas de mostaza la jamonada deliciosa los chorizos de viena con y sin picante y los incomparables frankfurter que son una especialidad alemana productos 8 el gusto es nuestro leche trébol es la marca ganadora del top of mind paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada y reconocida del país gracias a nuestros miles de consumidores por elegir los día a día el lacto estrébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa short it sir con la promoción de interfis a banco por compras a partir de 200 mil guaraníes con tus tarjetas de crédito generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a costa mujeres participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio bases condiciones en interfis a punto con punto p y no hay nada más paraguayo que disfrutar una pilsen ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de pilsen y a tan solo 3000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta la pasión por el fútbol acompañala con el novecento malbec o caberreda un precio promocional de 11 mil 500 guaraníes un vino de mendoza con más de 100 años de trayectoria farmoliva atención todos los jueves y viernes grandes descuentos en farmoliva descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud de cuidado corporal vitaminas y mucho más con todas las formas de pago te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realizados pedidos desde la web y la app de farmoliva o llamando al 235 5 mil que llegamos hasta donde nos indiques no te lo pierdas sentite mejor con farmoliva en ar electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y aprecios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambaro llámonos al 021 550 189 20 salvo mayor y menor también estamos en facebook como a r electricidad srl a r electricidad de precio y calidad con martín si en cerro porteño evidentemente los ánimos no son los mejores y ya de hecho con la eliminación de copa libertadores de américa se aguardará el último partido de fase de grupos de la copa libertadores de américa pero evidentemente ya se está trabajando en lo que es la planificación del siguiente semestre futbolita que según lo que manejamos como información aparte de brian samudio no continuarán en el club están trabajando justamente en eso en ver cómo se puede buscar una salida para lo que va a ser la planificación del plantel de cara a la temporada que viene todavía uno cuando consulta si está instalado ese rumor pero todavía como hay una competencia de un partido muy importante que es el 29 de junio un día antes del cierre de oficial del primer semestre entonces evidentemente lo manejan todavía con mucha cautela con mucho cuidado la la situación está de de planificar el siguiente semestre pero sí ya hay reuniones que se van desarrollando de hecho también ya Facundo Saba le manifestó el interés de de contar con ciertos futbolistas de que lo mantengan a otros que la posibilidad de buscar salida con con algunos y obviamente también apostar un poco a reforzar el plantel hoy día la urgencia y creo que si ya durante el primer semestre hubo algunos partidos donde eh sufrió Cerro Porteño por la falta de defensores centrales me parece que el el partido contra Bolívar de vuelta y en ese caso sí fue muy evidente ya muy notorio el el la necesidad muy notorio la necesidad que tiene Cerro Porteño de reforzar su plantel con por lo menos dos defensores centrales y no es un número que estoy tirando al azar sino que evidentemente Cerro Porteño según lo que recibimos como información estaría saliendo al mercado a buscar dos defensores centrales para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de el año dos mil veintitrés y hay que prestar atención recordarás Ariel recordarán los compañeros y la audiencia que en una edición del super sábado habíamos dicho que también había un lateral izquierdo que Cerro también estaría detrás de un lateral izquierdo y así como están las cosas estaría estaría manteniéndose pese a la renovación de Gabriel Báez estaría manteniéndose la intención de la directiva de también traer un lateral izquierdo más bueno eh cuesta encontrar información en Cerro Porteño en estos instantes perdón Daniel sobre todo qué es lo que se va a hacer si se va a reforzar o no entiendo que sí Juanma pero todavía no hay una no se va a reforzar no pero y yo yo no a mí yo déjame en beneficio la duda con los o con Juan José Zapag primero creo que tiene que empezar por el saneamiento Rodney y redes quédate Juanma por favor disculpame cómo te va Rodney bueno Bruno qué tal cómo andamos bien tanto tiempo Rodney cómo cómo te está yendo en la MLS contanos por favor bueno eh bueno la verdad que que acá todo bien gracias a Dios eh estamos compitiendo cada vez más y nada eh gracias a Dios ahora estoy agarrando continuidad y tenés esta posibilidad de mostrarte cada vez más Rodney eh contanos un poco la expectativa eh vienen hablando con los compañeros se va a sumar Messi a la MLS al Miami en este equipo al Inter Miami eh vos estás bien eh ya querés enfrentarlo próximamente sí 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 la expectativa acá son 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 muy muy buenas y altas a la vez eh creo que acá con con el equipo cada vez no 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 proponemos más para para cumplir los objetivos que que tenemos y nada con respecto a la llegada de Messi la verdad que nos sorprendió a todos eh pero muy contento de tenerlo acá en la liga sabemos lo que es Messi obviamente el el mejor jugador de la historia y nada eh preparado ya también para para cuando toque enfrentarlo y vos estás bien ya ambientado Rodney en el sentido de vas a continuar porque hubo muchos rumores últimamente sobre vos se te mencionó fuertemente en Olimpia hubo la posibilidad de volver a Paraguay en un momento dado no 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 yo estoy estoy muy muy bien acá muy contento como te dije eh estoy agarrando la continuidad que 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 quiero que deseaba y y nada estoy muy contento y sobre los rumores la verdad que sí escuché pero no 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 sabía de eso obviamente mi representante manejaba eso y nada y cómo están en su zona Rodney en cuanto a la clasificación ahora mismo estamos en zona de playoff estamos ahí nada más también desde la punta y y van nada eh vamos a seguir trabajando para porque quedan quedan muchas fechas Rodney lo mejor para vos siempre seguimos tu carrera gracias por atendernos Rodney no no muchas gracias Bruno suerte suerte gracias Rodney Rodney redes del Austin de los Estados Unidos no sabes que anoche en la tercera final de los de las finales de la NBA ya le dieron hasta la bienvenida allí tras de un cartel electrónico a Messi a Messi a no sabía final eh Nugget Miami Miami Heat ah mira no no te juro que ya no eso ya no llegó Ariel a esa hora ya no a qué hora no fue temprano fue la tipo ocho y media empezó y y después pues se alargó mucho yo estaba mirando Fluminense River me iba al ah no eso sí bien la definición eso sí pero básquetbol déjame déjame un poquito el fútbol fútbol finales eh otro level eh yo tampoco no no soy tan no no yo sé la la NBA espectacular pero déjame a mí el fútbol yo te pido Ariel eh Chum sigue fútbol americano fútbol pero no no ya no llego no llegas por ejemplo para el para el viernes no una forma de decirte no llego no 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 No, eso sí, verá una final de Roland Garros, de Wimbledon. Ya te dije, fútbol y Fórmula 1. Se fue Jordan y ya no. Que, hay Jordan, que es capo. Bueno, vamos a la noticia hasta acá. Vamos a hablar un poco de Olimpia, la Copa Libertad del partido de hoy, muchachos. Y los amigos de Guasá que quieran participar, diez nomás. Diez, 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 en serio. ¿Qué esperan hoy de la Olimpia? Porque ya está clasificado. Ahora, qué llamativo, ¿verdad? O sea, no es llamativo, ¿verdad? Porque Olimpia es un fenómeno social de treinta y dos mil personas. Un equipo ya clasificado. Tiene la noticia hasta acá. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Vamos a cerrar con Juama también. Claro, por supuesto. Bueno, yo te decía, Juama, que cuesta a esta altura conseguir información en Cerro, ¿no? Momento complicado de crisis de fútbol. Principalmente, Ariel, más allá de la crisis, que evidentemente es evidente en cuanto a lo deportivo, condiciona mucho ese último partido de contra Barcelona al 29. Porque allí se juega, fíjate que es mucho, es presencia en competencia internacional para el siguiente semestre, por lo menos en un duelo de ida y vuelta. O sea, dos partidos más mínimamente asegura Cerro Porteño o se juega Cerro Porteño ese partido contra Barcelona. Y ayer inclusive terminaba el primer tiempo y los hinchas de Cerro, en Twitter principalmente, estaban muy preocupados. Porque con esa victoria del Barcelona Cerro quedaba fuera de todo. Porque está muy complicado el tema de la diferencia de goles de Cerro Porteño a fase de grupos. Y una victoria del Barcelona lo dejaba definitivamente fuera de todo a Cerro Porteño. Y con la remontada de Palmeiras reviven de vuelta esas posibilidades que tiene. Por eso que es complicado el panorama. Porque si bien ya se está planificando el segundo semestre y están cuidando muchísimo todos los detalles para que primero no se filtre nada. Porque evidentemente si se llega a filtrar la posible salida de algunos jugadores. Inclusive si se llegan a filtrar nombres y cómo quedan para encarar el último partido. Facundo Saga, ¿cómo lo va a manejar? Por eso es que sí están cuidando mucho. Principalmente el tema de los nombres. Porque de que van a haber futbolistas que van a dejar el club. A mí me aseguraron que van a salir algunos jugadores. Pregunté cantidad y hasta con la cantidad son muy cuidadosos. Pero indagando por allí me dijeron que inclusive unos 3 a 4 futbolistas. Ya sabemos que Brian Samudio no va a continuar. Si lo incluimos a él entre los 3 y el 4. Es decir que por lo menos 2 a 3 futbolistas más del actual plantel del Cerro Porteño estarían dejando el club para el segundo semestre. Esa es la situación. A mí me dicen que el departamento de fútbol con el presidente se van reuniendo a partir de lo que pasó con Bolívar de manera constante. Por lo menos de manera virtual hasta inclusive físicamente o sea presencialmente se reúnen para la planificación del siguiente semestre. Es decir hay actividades importantes en Cerro Porteño a nivel dirigencial para planificar lo deportivo de cara a la temporada que viene. Gracias Juanma. Un abrazo. Dale Bruno. Saludos a todos. Muy amable Fabio. El equipo de Olimpia enfrenta a Biela Atlético Nacional. 20 horas arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil. Este es el equipo que anuncia Diego Aguirre en la voz de Johnny González. Gastón Olveira lateral por la zona derecha. Tuján Román y ayer estuvo en conferencia de prensa el colombiano. Los centrales Luis Zárate, Mateo Gamarri, Facundo Zavala en medio campo. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paida. El equipo que le ganó a Guaraní, equipo que estaría arrancando esta noche antenacional por Copa Libertadores de América. Y es noche de Copa Libertadores Olimpia. El tricampeón de América juega y hablamos con uno de esos protagonistas de la rica historia franjeada. Ricardo Tabarelli, campeón de la Copa Libertadores 2002, habla de Olimpia y cómo es en Copa Libertadores. En este tipo de encuentro, en este tipo de clásicos sudamericanos es donde juega la historia, la camiseta. Si bien él son 11 contra 11, juega y pesa la historia, ¿verdad? Entonces, y se agranda el Olimpia, increíblemente, ¿verdad? Increíblemente, el Olimpia muchas veces cuando le damos por muerto, como se dice, es donde resurge, ¿verdad? Y este tipo de partidos son los que realmente va a gusto jugar y, bueno, los jugadores realmente se motivan extra también como para poder mostrarse y defender la casaca del Olimpia, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, analicemos lo de Olimpia. ¿Qué quiere el hincha de Olimpia hoy? Que juegue bien su equipo y gane. Porque en el debe, más allá de la alegría por la clasificación, aún existen las dudas y preocupación. Porque más allá de que Olimpia, con méritos por supuesto, ha pasado de ronda en la Copa Libertadores de América, el hincha también está pendiente de que haya una mejoría, porque sabe que este nivel que mostró hasta ahora el equipo en el campeonato y también dentro de todo en la Copa Libertadores de América, no va a alcanzar para ir superando otras etapas de Copa Libertadores de América. Y el escenario es el ideal, desde el punto de vista de ya estar clasificado, jugar contra el más fuerte del grupo, jugarse en casa, con toda la atmósfera del hincha de Olimpia que va a acompañar al equipo, y dar ese paso hacia adelante, es decir, jugar de otra manera, animarse a ser protagonista, me pueden decir que hay muchas ausencias, pero con este equipo Olimpia puede ser protagonista del partido, puede dominar, puede salir a atacar. A mí no me gustó de lo que dijo Aguirre ayer, que como que quiso sacarle un poco de importancia a lo que significa llegar en primer lugar, pero es muy importante dar el golpe hoy, ganar al Atlético Nacional, llegar a 11 puntos por encima del equipo colombiano, hace que Olimpia en la última fecha, sin dudas, ante un flojo Belgar, pueda aprovechar esas circunstancias y ser primero de grupo. No importa, me van a decir, igual un segundo te puede eliminar, pero siempre esa ventaja de llegar con el partido de vuelta en casa es muy importante. Además no hay una presión, y puede servir al equipo para ganar confianza, seguridad, para emitir un mensaje para adentro y para afuera en función a la capacidad que puede tener el equipo, porque si Olimpia hace un buen partido hoy, gana, no se va a poner en tela de juicio, no se va a salir con las famosas frases, pero aquí es lo que le ganamos, ¿verdad? Cuando le ganaba Patronato, por ejemplo, y puede marcar un antes y un después en el ascenso en materia de rendimiento del equipo, y en lo que se puede dar confianza, ¿verdad? Y acuérdate que ya para el retorno de octavos de final, estaría Anderly González, Saúl ya estaría también. Yo he visto que están trabajando en la piscina, haciendo trabajo de recuperación en distintas... ¿Le va a faltar? ¿Para cuándo sería octavos? No, octavos en agosto recién es. Ya va a estar. En agosto recién es. Que no confirma Johnny Vía, mensaje. Si ya van a estar físicamente esos categóricos desde el punto de vista de la recuperación, el tema está en lo otro, son lesiones muy complicadas de rodilla, que le lleva al jugador de fútbol normalmente en un 90-95%, hay algunas excepciones por supuesto, pero que le lleva tiempo la recuperación plena, de su ritmo de juego, de lo que puede dar. Y si hay un ejemplo de Anderly González, Anderly González ya tuvo una lesión de esa naturaleza y le llevó como un año volver a ser el jugador diferente, distinto. Alexi Adoro nos dice que Fernando Cardoso podría hacer su último partido el domingo, que podría ser transferido. ¿Acá quién fue el que nos dijo? Johnny. Johnny fue el que dijo. Johnny nos dijo ya eso. Siempre dijo él que el que más probabilidades tenía de salir, de ser vendido, era Fernando Cardoso. Hace poco nos dijo el Johnny que la transferencia de Fernando Cardoso estaba por hacerse. Sí. Y que de hecho era el jugador que más posibilidades tenía de salir en el mercado de pase ahora. Pero ¿y por cuánto lo van a vender y dónde? Hay que recordar que Fernando Cardoso ya había ido a Portugal a préstamo a ser practicando una pasantía para después volver de otra manera y ser un jugador importante para Olimpia a estas alturas. Me imagino que estará dentro del precio de lo que significa un volante. ¿Cuánto puede costar? Volante casi delantero. ¿Dos millones? Joven. ¿Limpio para lo limpia? Puede ser. Sí, sí. ¿Cuánto pensáis? Es buena plata. Joven, delantero. Yo pondría un precio de tres. Un precio de tres, sí. Un precio de tres y después con variables. Esa plata que vos decís, Bruno, es un buen dinero. Bueno, depende del mercado, ¿verdad? Eso también. A ver, vamos con los amigos de Guasal. ¿Qué esperan de lo limpia de hoy? A este Fabio y a Ariel no se les da el gusto, porque hoy Olimpia va a salir y va a jugar bien, que este y lo otro va a ganar, pero mañana se ve que van a decir los dos. Sí, pero la nacional no vino con toda su figura, que este y lo otro. Dios mío, qué antiolimpista que son. ¿Qué tal, Bruno? Apoyando a mi querido Olimpia como siempre, escuchando tu programa excelente. Esta noche ganó Olimpia 2 a 0, como mínimo, para que pueda seguir el técnico, porque el planteamiento es un desastre. Bruno, por favor, déjeme espacio también como oyente. Pido por favor, Bruno, es para quedarse sin trabajo, pero por lo menos para que se le quite de la información del Olimpia a Johnny, Bruno. No por personal, sino que, Bruno, yo te soy sincero, él es como en una red tan grande que usted. Él es el periodista de Olimpia menos informado, Bruno. No, no, no. Él, hasta jugadores que ya salió de la lista, pero jugadores, da en el equipo jugadores que no están en la lista concentrada. No, 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 muchísimas cosas, Bruno, ya suman. No actualicen a eso, Bruno. Bueno, atención. Pongan en otro lugar nomás, pero pongan a este y van a la ley, si esto y va a lecarcar de mitad ahí, Bruno. No. Por favor, siempre hago esta vez este reclamo. El dedo en la llave. No, no, no. No le brinda a este Johnny esa información. Bueno, no le quiero a este Johnny esa. ¿Tenés problemas o desfiltraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Seguinos en redes sociales, arroba mater.py. Hola, buenas tardes. Yo creo que Olympia tiene que ganar sí o sí. Uno por ser primero, ¿verdad? Pero otro por la plata. Olympia necesita esos 300 más 300, 600 mil dólares. Bruno, yo no dudo que Ariel Julián Mareco sea el mejor relator del país. Pero oye, eres traído, hombre. Yo no le voy a dar información a ella, pues trae ella. Oye, guayte yo, ven, rubé la oscita, ella nunca lo escribió. Pero esta ella nunca lo escribió. Ariel, se la vamos a mejorar, hermano. Qué fuerte está la audiencia. Hoy Recurso Humano y Tessera, nuestro oyente. Bueno, bueno, aire para todos. ¿Qué tal, Bruno? La mesa Olimpia siempre apunta al campeón, Bruno. Siempre apunta a ser campeón de la libertad de Oren. A veces nomás ni los dirigentes ni los jugadores están a la altura de las expectativas. Porque el hincha o el limpia no dice de boca para afuera nomás que quiere la copa. Tiene en su mente que puede ganar la copa y siempre a buscar la copa. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena tensión o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Lo más importante es que Cerro Porteño tiene la posibilidad de ingresar a la Sudamericana. Entonces ese 29 de junio hay que estar todos unidos. Hinchada, poder azulgrana, dirigentes, jugadores, técnicos. Todos, todos juntos, unidos por ese objetivo. Bruno, para que Olimpia hoy juegue bien necesita de sus volantes, Bruno. Así como la otra vez Tito Torres estaba encendido. Hoy necesita de que estén encendidos los volantes y los laterales. Para mí Otávaro ya tiene que volver y Zavala está muy bien. Vivalde, gusto, pero eso fue con Olimpia. Hoy Olimpia, con este técnico, más cagón que nunca. Más cagón. Para ir a un volante más y si digo ya lo que no importa, ser primero o segundo. Cagón, cagón, ahí re cagón. Yo soy cerrista, pero apoyo a Johnny. Johnny, excelente cómo hacer tu trabajo, hermano. Además, me gustaría que Juanma te copie un poquito más a vos. Vos sos excelente, cubriendo tu espacio, tu heredia. Y bueno, los oyentes son dueños del programa, hermano. Nosotros no podemos hacer nada. Y faltaba, faltaba Juanma, nomás también acá en este... Sí, le van a atender a Juanma. Acordate de mí, Fanny. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede solicitar ya el producto que más se adapte a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contáctate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. Arroba Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. Bruno, ¿vuelve? ¿Qué pucha? Es el que le entrevistaste hace rato, le he entrevistado en ese Rosme, ¿eh? Dios mío. Qué pesado la tipo. Qué argel, abajo. Me decía que no quería hablar. Por suerte le cortaste rápido. Salud. Aguirre lo que dijo es que no importa ser primero o segundo, porque en el historial de Olimpia tiene más definiciones definiendo afuera. Porque es lo que tergiversan y porque es lo que cortan la idea completa. Vámonos, señores, porque es lo que la gente quiere crear problemas siempre. Eso es lo más lo que dijo Aguirre. Olimpia, Olimpia tiene que ganar. Hoy la Libertadores sabe, es más experto de todo. Olimpia tiene que ganar por ser local. El resultado de la Libertadores tiene que ganar por los 300 mil dólares que va a representar. Y los tres puntos le va a dar la punta. Pero por más de los tres, tiene que ganar para su público. Para su público tiene que ganar. Bruno, yo ni como periodista excelente, excelente como cubre Olimpia. Ese Darío Ibarra lo que, no sé, no me cae tan bien porque ya estoy en Boscure Filento. Va a ir viendo usted y sube. Va a ir viendo usted y sube. Oye, oye, a todo el equipo de deporte le está atendiendo a la audiencia. Nos están más sacando, hermano, que yo. Falta regarlo para allá también. Menos más que Federico y Chuna están de vacaciones, por eso no se acuerdan de ello, ¿verdad? Yo creo que Ariel Julián tiene que dedicarse a ver la parte de metrología nomás ya con Ben Roo. Porque para transmitir partidos a Ñan de Yara. No, no, oye, está en terrible. A Moina de Chay y Ujito, más. No, es terrible, es terrible están los muchachos ahí. Buenas tardes, muchachos. Y ojalá que gane Olimpia. Porque nuestro fútbol ya pierde Paiteo, pierde Cerro, pierde Libertad, pierde Palen, todos los clubes paraguayos. El último que queda de Olimpia. Pueden repetir el probable equipo, por favor, muchachos. Gastón Olveira, lateral por la zona derecha, Johan Román. Y ayer estuvo en conferencia de prensa el colombiano. Los centrales, Luis Zárate, Mateo Gamarri, Facundo Zavala, el medio campo. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Torres. Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paida. Equipo que le ganó a Guaraní. Equipo que estaría arrancando esta noche ante Nacional por Copa Libertadores de América. Petrosur bajó los precios. Activa Naftalo 22 a tan solo 7.400 guaraníes al litro. Forza Naftalo 96 a 8.850 guaraníes. Y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en la Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo te das? Saludos a todos. Siempre escucho tu radio. Capaz que en estos últimos tiempos no veo malo partido eso. Casi no tengo tiempo, laburo, familia, todo ese tema. Pero siempre me informo con la Cardinal. Me encanta escuchar porque me hace recordar cuando me iba a almorzar con mi papá. Y escuchaba otra emisora de radio, también era de fútbol. Pero de igual forma me hace recordar. Qué grande. Miramos. Ah, su papá ha escuchado otra radio. Ahora él nos va a escuchar a nosotros. Qué lindo, qué lindo testimonio. No, chicos, chicos. No, 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 no. 100% yo le apoyo a Juanma. Yo soy olimpista, ¿eh? Pues siempre, 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 las veces que hablaba de la Olimpia, siempre hablaba con coherencia. Nunca, nunca le demostró odio hacia la Olimpia. Como lo demuestra abiertamente Ariel y ese tal fallo, no sé qué. Señor, nosotros nunca hemos enrollado odio acá con contra de un equipo, de ninguna manera. Algunos hinchas de Olimpia están confundidos. Yo tengo muchos amigos que se ríen y me dicen, ¿por qué es lo que te pegan tanto si vos lo que decís? Lo que decís es que Aguirre, vos la criticabas Aguirre. Yo creo que el olfato de la pesada no falla. Eso es lo más quiero decir. Saben hacia dónde los colorecitos. A ver, vamos con los... Estamos hablando en plural, ¿verdad? Espérame un ratito. ¿Qué tal, Bruno? Matecopio, acá de Valle de Mite, saluda Roberto. Bruno, usted vio cuando le sacan el programa Ancho Perfil, esa es una hora, usted cobran esa es una hora. Qué mucha experiencia. Allí que tú, Bruno, vos ya, ese de libertad no fue penal, no fue hermano, no fue hermano. Era así, era Olimpia todo. Y es plagiatra toda la semana. Saludos, Bruno. Saludos. No, no cobramos. O sea, que cubrimos el espacio de... Eso no podemos plantear, Bruno. Tenemos que plantear, cierto. O sea, que interesantísimo esto. Gracias. Un aliado de esto. Porque, claro, le cubrimos horario. Ellos cobran normal. 50%. 50% deberían bajar su... 50% de quita. Joaquín Martínez, por favor, jefe de recursos humanos del Grupo ABC. Exigimos vía nota. ¿Ariel? No, pasemos, pasemos. Cierto es lo que dice Bruno. Ariel Julián, porque como ya nada, entonces, y ve Estado del Tránsito nunca. Ahí no me tienen que poner, porque me ha sido fanático ya, Bruno. Entre unos años ya va a estar ahí en Mundo Cerro y nada. La mucha, nada, Ariel Julián. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos Calidad en Movimiento. Te trancó fuerte de la mañana, dice que Diego abó Ariel, ¿cierto? No, ayer fue. Ayer. Ayer terminé, fue caliente. ¿Qué pasó? De mala libertad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué me llevó hasta la tarde que soy embajador de la Comebol? ¿Pero por qué? Porque yo dije que para mí no fue penal y que hubo mano de... De Tito en el gol. Es más, yo después cuando levanta el material la Confederación Sudamericana de Fútbol, también, ahí recién me convencí que hubo mano, porque con las imágenes de las que dispusimos en la transmisión, no se veía la mano. ¿No le enviaste eso a Diego? No, no quiere hacer nada, no, no, es que está... Él es un talibán liberteño, fanático ya no... Él está, él está, él está para ustedes, dijo. Un chicha, chita, un marelo. Sí, entonces yo le digo, disculpa, disculpa a Diego, pero para mí esto, esto no fue penal, no hubo contacto, y se ve allí la mano, no es una cuestión mía, es cuestión de verle, Dios me dice, no, para vos, para ustedes, dice. Acá dice, recuerda, Néstor Beltrán, que hoy dice que vos dijiste que Cero no tiene más nada que pelear, ni para la Sudamericana, y Diego ahí te dijo, ¿por qué si está la sabaneta y tiene lo suyo? Irónicamente, dice que te dijo. Esa parte ya fue irónica, pero antes dijo, no, yo creo que Cero, viste que él es populista y quiere andar bien con los que tienen muchos hinchas, ¿verdad? ¿Cómo Diego quiere andar bien es populista? La cucha, cada vez está creciendo más intensidad esta guerra. Sí, sabe. Vamos a cumplir, se haga con el servicio, por favor, se fue a Ariel. Atención, conductores, importante tener en cuenta que desde el martes 13 de junio, las calles Carmen Soler y San Alfonso pasarán a ser de sentido único, esto siguiendo con el plan de mejoramiento del tránsito en Asunción, y no te olvides de parar en tu Petrobras favorita. Hay comidas que te hacen acordar algún momento, por ejemplo, si te digo San Juan, pensas en Mutifarra, ahora cuando digas San Juan y pienses en Mutifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa Mutifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente, pollos o Don Juan, para todos los gustos. Hace tu pedido al 021-729-1717. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales de premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra, 750-475-ML, envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de Tigo Money. Un bono de un giga, un giga directo y sin sorteos. Génesis, Génesis es PH más 8 y te hidrata tres veces más. Génesis es vida de frutica. El gusto de estar en contacto con Tania Vera, jefa de marketing de Base Base. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno. Productos nuevos y el avanzada con todo de Base Base. Crema limpiadora Furia, ¿qué es eso, Tania? Aparte, empecémoslo con algo Bruno, que realmente esto facilita la limpieza en el hogar. Yo creo que ahí luego ya decimos todo, porque realmente la crema limpiadora Furia remueve todo tipo de suciedades, hasta inclusive esas suciedades difíciles por ahí que pensamos que no va a eliminar. De verdad, elimina ya esas suciedades que se puedan encontrar en las griferías, en los pisos, en los lavatorios, en las mesadas y mucho más. Lo bueno también Bruno, que es fácil de usar, cómodo, simple y deja un exquisito aroma en el ambiente. Furia realmente es el aliado para contra todo tipo de suciedades que se pueden encontrar en el hogar. Tania, yo soy un maniático de la limpieza. Te hago la siguiente pregunta. Con la crema limpiadora Furia, por ejemplo, viste que están ahora los zapatos, estos tipos, es campeón zapato, ¿verdad? Los muchachos usan mucho eso ahora. ¿Y tiene el borde ese blanco o si no tiene el borde o negro o color crema? Depende del color del zapato, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ese blanco no sabe la suciedad, Tania. ¿Qué es lo que puedo decir? Eso sí, Bruno. Yo de verdad te recomiendo por una cuestión de saber de qué tipo de calidad es el calzado, ¿verdad? Primero probarlo normal, así como famoso, le pasaba un poquito de agua, ¿verdad? Pero lo que yo sí te voy a garantizar, Bruno, de por ahí, en el lavatorio, de repente al lavarnos las manos, se quedan manchas de suciedades o de grasa, hasta inclusive de por ahí, tocamos algo por ahí, se quedó, es difícil de salir, no sale normalmente. Para eso sí, yo te garantizo, Bruno, que va a remover y va a eliminar y va a dejar brillante de vuelta a tu lavatorio. Así que realmente te va a facilitar la vida, Bruno. Y más si es que me decís que sos de esas personas que en serio quiere ver brillante, recomendadísimo la crema limpiadora furia de base, base. Totalmente. ¿Y qué nos contás de el desinfectante BacteriKill? Que elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos y, por supuesto, te protege del COVID-19. El BacteriKill uno lo puede encontrar en presentaciones tanto en aerosol como en líquido y te permite utilizar en cada ambiente y superficie de tu hogar. Además, BacteriKill elimina los malos olores, dejando un aroma agradable que perdura por mucho tiempo, porque nuestra prioridad, Bruno, es proteger a todos los miembros de la familia. Así que no esperen más y compren su BacteriKill de la fragancia que más le guste. ¿Estos en los supermercados, en las tiendas, comercio 24 horas, en todos los lugares? En todos los lugares y en todos los puntos de ventas del país también, Bruno. Lo pueden encontrar, por supuesto. Estos productos son con el sello de garantía de base, base. Aplauso para base, base. Aplauso para Tania. Eso me gusta. Tania, siempre para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Bruno. Tania Vera, jefa de marketing de Base Base, crema limpiadora Furia y desinfectante BacteriKill. Garantía de Base Base. Candilejas, con las mejores máquinas del país de esfera. Las 24 horas, Candilejas, tu lugar de entretenimiento Bruselas. 1649, casi San Martín. Candilejas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Bruno, ¿por qué vio Federico y Chum? Justo cuando hay semana de eliminación, se van de vacaciones. ¿Cómo pico cuando hay más trabajo, vas a enviarle a tu empleado de vacaciones? Para eso está la temporada alta y la temporada baja. Va a haber un receso en el fútbol y, raíz, ¿por qué no se van de vacaciones? Porque ellos son personal administrativo, no malo. Espera, hoy Federico va a hacer el partido conmigo. A propósito, hoy está de cumpleaños, Federico. Y hoy está de cumpleaños, Federico. Mirá, pues le están atacando al pobre Chum que está en Estambul, Federico que está con su familia. Y tiene que salir de vacaciones, amigo, no sé. ¿Vos sabés qué? ¿Y qué vamos a hacer? Los oyentes son nuestros patrones, amigo. Y si interrumpe sus vacaciones, Federico, para estar esta noche. Va a estar esta noche en Copa Libertadores. Para el análisis y comentario del partido de Olimpia Atlético Nacional. Esta noche va a estar Federico. Por eso, pero bueno, Chum, ¿qué vamos a hacer? Muchas felicidades, Federico Aria. ¡Felicidades, Federico! ¿Quién va a conducir el programa? Si se van todos, dice Wilson. Él es que coordina, ¿cierto? ¿Cierto, hermano querido? Yo también a mí me ordenaba nomás ya que salga de vacaciones. Ella, foto. Me extraña Julián, me extraña Ariel. Tópico, si salía a favor de ser o a favor del pueblo, o a ser populista. Eso era en la época de Chorne, papá. Me extraña decir, yo te conozco a vos. Vos estás preparado. Vos no sos un tirado de la cama. Y eso justamente es lo que dice Bukele. Bukele dice, si yo salgo a favor del pueblo humilde, yo soy comunista. Dice, y no soy comunista, sino nada más le ayudo. Dice, no, me extraña, papá. Yo estoy de acuerdo con el oyente. Ustedes ya tuvieron vacaciones allá en enero, Bruno. Yo me acuerdo cuando Ariel estuvo hablando tres semanas de Chorín con su mamá, con su tío, con su abuela, con su perro. Y a Michón queríamos datos, queríamos opinión, queríamos teoría del fútbol. ¿Dónde están esos dos muchachos? ¿Por qué salen cada seis meses? Qué buena vida de ser yo, Bruno. Fui orejita y puro. Nos están matando a nuestros propios oyentes. Pero tenemos que explicarle lo siguiente, Bruno. ¿Para qué va a matar? Se va a complicar, Mario. Es mejor callarte nomás. En serio, no te conviene. Yo como otro abogado te recomiendo X-Intern. Hola, Bruno. Saludos desde Ciudad del Este. Ojalá que oiga Olimpia Gane también. Y tiene todas las razones el oyente que recién mencionó. En su actividad. Ustedes, en estos momentos es crucial. Estoy bien haciendo vacaciones, Bruno. Yo, en mi trabajo también, hay época que no puedo sacar mis vacaciones. No, hay caso. Pero, el que puede, pues. Saludos. Chao, adiós. Yo, en mi caso, no salí en la semana de Copa Libertad. Claro, pero yo... Son de ancho perfil. Puede ser. Puede ser que sea gente... Enviado también. Enviado. Volada, enviada. Bueno, una información de último momento. Tiene que ver con Luqueño. Hay un jugador que venía siendo pareja con Pablo Aguilar en la saga, Sebastián Olmedo. Él pertenece a Tembetare. Está préstamo en Luqueño. Zaguero central zurdo. Buena estatura. Buena presencia. Buena salida. Se va al Puebla de México. Ahí lo va a ubicar Daniel Campos. Al Puebla de México. Donde está ahora Anthony Silva. Ya está para finalizar su estadía por ahí. Y Sebastián Olmedo. Jugador que pertenece a los registros de Tembetare. Del grupo Daniel Campos. Va al Puebla de México. Bruno, qué calidad que sos. Le das vacaciones a tus periodistas. Aclaro que no soy yo. No, 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 no. Qué dura la audiencia hoy. ¿Cómo se hace para meter el currículo en ABC de Carinal? Qué barro este equipo deportivo. De vacaciones, de vacaciones. No, nada. Saluda al mejor periodista, Marini. Eh, viste. Mira lo que dice. Estos son colados, hermano. Voy a leer lo que dice un compañero. Que no voy a decir su nombre, por supuesto. Que mientras los oyentes están bajándole con Tuti al asado y a la birrita. Nosotros, ¿qué estamos haciendo los domingos y sábados? ¿Eh? A ver o no. A la orte. A ver, en dos concesiones. A ver, en dos concesiones. En dos concesiones. Y yo, entonces, vamos allá por dos. Bueno, tal vez Bruno. Federico y Daniel, veo por qué se eliminó. Cerro la libertad. Ya tenemos ocasiones. Ellos, pues, de cerro no lo quieren hablar, verdad. Pero hoy juega el más grande, pues. El más grande de América. Que sigue todavía la Copa. El único que va a seguir todavía. Bruno, vos saliste la semana pasada. Esta vez ya ve la partida. ¿Dónde es? Ariel, ¿qué? Ariel, ¿qué? Ariel, se va a ayudar. Yo vengo haciendo cerveja. Y ahora, Daniel, ¿qué? Yo, pese. ¿Dónde? Juego a Pique el año del programa. De vacación de mañana. Cada dos meses ya sale de vacación. Tranquilo, hermano. No se va a coger a Pique. Eso que estamos acá los soldados, pues, va peleando Fabio, Ariel. Nos ataca ancho el perfil. Pero tranquilo, hermano. Vamos a... Bueno, tal vez Bruno. Yo soy guaraniano aquí de Ciudad del Este, te llamo. Pero más propaganda anoche ya. No se puede escuchar el partido. Ya la... Ay, que jace mía, de eso. Bueno, tomamos a punto de... Y la verdad, y... Bla, 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 bla. Diga, tiene gente de la partida. No, 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 no. Tiene programas popular, hermano. Sí, yo estaba escuchando y el trabajo de Johnny le dio un ritmo infernal. Sí, pero es lo mismo. Y si, porque Johnny tiene que cobrar a... Claro, dice. Udo el que... ¿Cómo era? Zurdo Cavier dentro. Sí, ¿va a ver qué le llaman a él? Sí, primero. Señor. ¿Cómo se llama el señor... Perdóneme, que... El señor que hace la propaganda... Edgar González. Mi respeto para él. Muchas gracias, Bruno. Y justo a Gendú y su vez se va. Es el Camelo. Camelo para Edgar de Hoy. Ahí está la fucha de esta asociación. El Olimpia de Moíco, pues está la jugada a la Copa Libertadores con Paraguay. La Olimpia de Moíco, la Cruz Guadalajara, la Cruz Guadalajara. Que puta, entre vacaciones, reposo por COVID, reposo por chikungunya, dengue, perea, que puta, o sea, hay que contarnos los días que estuvo todo el equipo presente al revés, hay que hacer. No, no, esto, yo creo que acá nos están haciendo, nos están filtrando gente ancho perfil, esa es mi teoría. Ah, güey, Bruno, Maticopio, es pena, es la gente, es pena, es, 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 el que puede, pues, el que no puede, llora. Ya es poina, aguanto, limpia, le calla. Qué vergüenza a esta audiencia, qué vergüenza, o sea, no, no puede así reclamar tanto, en terapisánico, ojo, manté a la descanso, claro, todos tenemos derecho, derecho tenemos, peor pecha, tele show, entonces. Bien ahí. Buenas tardes, Karinal, saludos a todos los integrantes de la mesa, soy Nery de Ciudad del Este, y que va, periodista Karinal, deportivo, chau. 15 días laburan, un mes de vacaciones, 15 días laburan, y salen de pareja en pareja luego de vacaciones. Qué barroso. Esto se va a enterar, Marini, vas a ver. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones, porque tus comos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño occidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados, maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire, encontralas en Chacomer, y todos los distribuidores del país. Varta, es la batería número uno, rendimiento, durabilidad, y fuerza de arranque. Baterías Varta, con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Varta, respaldo total de Chacomer. Mañana vamos a tener un día movido, en la APF, viernes, convocatoria a conferencia de prensa, 11.15 de la mañana, sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol, presentación del nuevo coordinador general de selecciones juveniles de la APF, Elvio Paolo Rosso, con presencia del presidente Robert Harrison. Y posteriormente, a las 12, en la misma sede, conferencia de prensa, para dar a conocer la lista de convocados de Guillermo Barros Esqueloto, junto a Justo Villar, el director de selecciones, para la conferencia que se va a dar mañana entonces. Presentación de Elvio Paolo Rosso, primeramente, con presencia de Robert Harrison, y posteriormente, la lista de convocados de Guillermo Barros Esqueloto. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos, como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios, y mucho más. Para más información, visita nuestra página web, www.guairapisos.com.py. Buenas tardes, Bruno, a toda la mesa también ahí. Bendiciones desde Málaga, le escucho, Bruno, todos los días. Hay coajimas, ese patronal, digo que, animo a odicular tus chapos, henduina, y me dio el trabajo, pero bien, Bruno. En resumida, cuenta Bruno, ayagula ese profesión, periodista deportivo, harán curir para tener vacaciones cada rato, a sueldo ponado con agua. No, ni noticias. Más odio WhatsApp. La verdad que yo no sé por qué la gente se mete con él, hoy, hoy, justamente que el cumpleaños, y la gente se quiere meter con vacaciones, lo que sea, no, hoy, hoy, yo voy a chupar, Bruno, hoy, que me disculpe, gracias. Federico no envió mensajes, no, no se metan más con Federico, pero déjenle en paz, será. El cacique tiene para mamá y papá, el regalo perfecto, siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año, el cacique te resuelve el problema, y tiene el regalo perfecto, 60 millones el efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno, y vales de compra de un millón, con cada 30 mil guaraníes de compra, tenés un cupón, fecha de sorteo, este 18 de junio, en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá, lo tiene el cacique. Hoy a las 19, arrancamos la previa del partido Olimpia Atlético Nacional de Medellín. Qué puta ven el periodista, ven el deportivo, a mi otro que era ahí. Discuto a la ven el programa, le gana. El único la... la discuto y a la... ha hecho percibir el de Leti Medina. El de Leti Medina no nace en el Tereíma. No, no, no. Nace en el Tereíma. No, yo le defiendo a Leti, hermano. Ya a muerte le defiendo. No, no, con Leti no se metan. Buenas tardes para la mesa. ¿Cómo no se dan cuenta que... el otro programa es que le están mandando de vacación a ustedes aunque no quieran? ¿La Pepi ya ibió? Ah, ellos es que no están haciendo la guerra entonces y no... Ah, mirá, sí, tienes razón. Vamos a investigar un poquitito. Y esas niñas están preparando la salida. Creo que Choco ahora ya va a salir, se va 38 días más o menos de vacaciones. Esperamos. Bruno y Ariel, a ustedes me dirijo con respeto. ¿Ustedes saben quién es el periodista que va a ser reconocido y premiado de ABC Cardinal? ¡Víctor Ríos! ¿Ustedes saben? ¡Víctor Ríos! ¿No será Federico? ¿No será Bruno? ¡No! Es el Choco, papá. Sí, señor. El mejor periodista. Ese va dedicado a ustedes, Bruno y Ariel. Bueno, no le van a gozar al Pulitzer, hermano. Va a ser el primo que es de Choco. ¿Eh? ¿Qué? El primo de Choco. Llegó la hamburguesa que esperaba. Una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser realmente deliciosa. Probalo nuevo de Upisa. Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Perdón, falsa información. Me indican acá en el mensaje el hermano. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Cómo veo un tipo como Federico que fue jurado de Miss Tanga y todas esas cosas que gana plata comiendo asado, tomando cerveza y escuchando rock? Va a tener vacaciones. No, Federico. de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde dejate de joder porque tiene transmisiones. No, no, no. Bruno, Bruno, Cardinal Deportivo número 1, está bien que te vayas de vacaciones, que se vayas chum, que se vayan, tienen que descansar los periodistas también. Te estoy escuchando, haciendo un jardín y escuchando tu programa. Gracias, papá, gracias. En Paraguay, Pirelli es el centro del humático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe Encarnación, Ciudades del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del humático, el centro de servicios más importantes del país. No, Leti, excelente conductora, además, muy buena actriz, la mejor actriz de reparto. Me hubiera gustado ser yo quien le entregue la estatuilla. Bruno, no quieren tirar refuerzos de ancho perfil para suplantar a los dos de vacaciones. Elegir a cualquiera de los dos de este programa a la tarde. A Diego, lo que le quiero tener acá al mediodía, a ver qué pava decir. ¿Qué pasó de ese contrato que ya estaba todo confeccionado? Se rompió, pues si vino la guerra. No, ¿cómo? Rusia-Ucrania, pues hermano. Ay, cuépetela, al bañil, pues pongamos la Federico, y la derecha de Bruno, de las ocho hasta las cuatro, que viajamos de esta, a esa cera de bañilería, vamos, hemos dado la vacación un año. Jardín Paraíso, cementerio privado, nos encontramos en la ciudad de Lucapasos del aeropuerto, contamos con servicios de Cepelo y Parcelas, para más información, contáctanos al 0981-930-206, o en www.paraiso.com.py, Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre, apostala, ganarlo, cambia todo, www.aposta.la. y casi ahí lo vinda, ya. Bruno, caray, yo no iba a coger y llegué a Atleti, que que motor trasero, y es carabajo, y lento, se añadió Bruno, Luis Enrique Pérez te quiere llevar, hasta la mina y que venían para ir a Olímpia, y dejarla a Darío, el mejor conductor de la de Mundo lo pechetece. Bueno, tranquilo, la Brapín. Bruno, consulta, el que había elegido como figura al árbitro en un partido Olímpia, es el mismo que cubre Libertad y Guaraní. El mismo, Gerardo Figueredo, alias Chupes, yo nomás le puedo decir, si no hay posita en 10, si el mismo, Gerardo Figueredo, famoso ya. Mi envidioso a los mitos allá, Ander. Debo ya preparar el tiempo, y allá de Guapú, jamás, pues, eh, bueno, cuando andé, pues, ahí, pues, allá poseo, allá, pues, F, Marito, R, R, cuando vine, quien estés, de esa, amas, yo, paí, y, lo andemos, vacaciones, guau, y, que, que, acotumbraba, una vacación, yo, tenemos, abina, malicia. Hoy uno, Federico, todo, ya por la programación, quincho de ro, nunca veo, o ser, de esa, o asada, de agua, ya la trajo, ya haría. Déjenle a Federico, el día de su cumpleaños, o sea, voy a cortar, algo así. Bueno, la verdad que yo no sé, por qué la gente se mete con él, hoy, hoy, justamente que el cumpleaños, y la gente se quiere meter con vacaciones, lo que sea, no, hoy, hoy, yo voy a chupar, Bruno, hoy, que me disculpe, gracias. Este es un oyente que le imita a Federico, malito, qué locos son otros oyentes, o sea, no, no, y no están todos bien de su cabeza, el otro, y así le escucharon ahí la previa, a Federico, no, no, ojalá no se entere Federico, no, no, pobre Federico, yo le apoyo a Federico, está descansando, hermano, está, pero vos también te vas a ir a vacaciones, y ya cada uno no, te vas a decir, le está imitando a alguien, te vas a ir a vacaciones, y nosotros estuvimos descansando, no, te ves, tipo, tipo, juega este error, no me hagan todo propaganda, y odio de oyentes, no me hagan, verdad, no se logra, fue la última parte del programa, no es para todos, le bajó la caña, hoy la audiencia, a mí, a Darío Ibarra, a vos, es un bloque de troce, sí, 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 acá, todito ligamos, Fabio, creo que él no le va a estar, no, claro que ligue, sí, porque yo le voy a Olimpia, dijeron, que yo estoy con Ariel, no, no sé, por criticarla, no sé, los muchachos de Olimpia, en un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena, nos inspira, que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte, en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, Santa Elena, recuperemos la confianza, y Arelia Estructuras presenta el sistema,